de la casa de Macal. Todos vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un banchal, y se encuentran con un show que hace ya Michelle desde la casa de Macal. Esto está maquísimo, jugo a libre ponte de arca, a frente de libertad, todo con iré, desde la casa de Macal. Hay artistas invitados, yo también, los amigos nunca faltan, cada vez crece más Miami TV, desde la casa de Macal. Esto está maquísimo, jugo a libre ponte de arca, a frente de libertad, todo con iré, desde la casa de Macal. Y esto está maquísimo, ¡qué rico! Esto está maquísimo, ¡sabroso! Esto está maquísimo, ¡qué farándula! Desde la casa de Macal. ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Mi socio, que metemos un golpecito de aquí, metemos otro mañana allá y otro allá en casa de aquí en Bamba. ¿Tú crees que son las mismas personas? No, lógica, abro, lógica. Desde aquí en un momento nos meten un golpecito de nosotros y nos desaparecen como cafungas. ¿Tú no sabes? Ojalá, con suerte, que salgamos bien de tuestas odiantinas. Sigue pintando, Picasso. Sí, pero quita la letra. Ahí estábamos viendo uno de los trabajos de Alejandrito Díaz. Pero también, esta noche, caballero programazo, esta noche está con nosotros el cantante colombiano Charlie Saad. Aquí estamos viendo, vamos a estar conversando con Charlie Saad, pero ya les anuncio, tiene pronto una presentación. Ahí estamos viendo, puedes hacer desde ya un screenshot para que puedas disfrutar un concierto en vivo de Charlie Saad. Ahorita vamos a estar hablando con él, así que usted no se lo pierda. Comparta, comparta, comparta. ¡Lleva! Yo la regaba con agua que cae entre el cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no ríes, ya no ríes esa flor Esa flor ya no retonia Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retonia Tiene muerto el corazón Pues ya sabe, usted comparta, comparta, dale like, comente Estamos en YouTube, no se pierdan esta noche el programazo que tenemos Porque sí, programazo Otro más Otro más Otro más Así que, nada, ya usted sabe Ahí estamos, vamos a estar leyendo sus comentarios Así que puede escribir, darle like, compartir Y estamos en YouTube Ahora vamos a, voy a hablar un poquitico de la actualidad cubana Y es que, en la mesa redonda Un profesor universitario Más bien la mesa retonta Porque redonda no tiene nada Ha hecho este comentario Vamos a ver A ver, mira Yo a lo mejor no te respondo la pregunta tal y como tú la has formulado Bueno, a ver, yo dije Cuidado con el tiempo Pero pueden ser más explícitos Indisciplinados El patrón cubano hoy está siendo impugnado Es evidente, por lo menos para mí Es decir, se ha perdido el orgullo por ser cubano Yo todos los días tengo acceso a los estados de WhatsApp De muchos de mis estudiantes Que tienen mis contactos y yo los de ellos Y hay muchísimos estados en tono de chiste Que comparten mis estudiantes Que la matriz central es Qué terrible haber nacido en Cuba Y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba Y eso es una matriz cultural Conectada con un escenario real, concreto Que explica que ahora mismo puede haber gente cruzando el río Bravo rumbo norte Son problemas objetivos que están ahí Y para mí, la combinación respecto a cómo construir un proyecto de país Exitoso, próspero para sus ciudadanos Capaz de entender la pluralidad y la diversidad que marca la realidad que es Cuba Al mismo tiempo, ese patriotismo está impugnado por la profunda crisis Que ahora mismo marca la realidad del país ¿Ustedes qué creen de lo que acaba de decir este profesor universitario? Escríbanlo en el chat Yo les voy a dar mi punto de vista Me parece que esto es un montaje Porque primero, yo sí me siento orgullosamente cubana Lo que no me siento orgullosa es de la dictadura que hay en Cuba Pero yo sí me siento orgullosamente cubana Como sé que todos los cubanos que estamos rodeados por todas partes del mundo Se sienten orgullosamente cubanos No nos sentimos orgullosos de la dictadura que hay en Cuba Eso es otra cosa Pero a mí esto me parece un montaje total Para que vean como en Televisión Nacional se habla abiertamente Y uno puede dar su opinión abiertamente Cosa que no les creo No les creo porque nos han caído mentiras durante más de 60 años Por tanto no les puedo creer esta más Este profesor universitario se para en Televisión Nacional Hablar abiertamente sobre los estados de Whatsapp Y todo eso que acaba de decir Sin embargo, una persona sale y solamente pide libertad Y va a preso Ocho años Mínimo diez años Ocho años Menores de edad Solamente por pedir libertad Diana, ¿qué tú crees? Chica, yo me he quedado muerta con eso Yo no lo había visto A mí me parece ridículo Total Honestamente te lo digo de todo corazón ¿Sabes por qué? Porque él lo está diciendo en el lugar que quieren que lo diga Exacto Para demostrar quizás que sí son abiertos Y que sí se permite decir Él está puesto ahí para que lo dijera Eso no, ni le nació a él Ni se le ocurrió a él Si él se sienta allí y lo dice Sin antes haberle dicho Puedes hablar de esto O te toca hablar de esto Estoy segura Ese es el programa número uno de la dictadura A dirigirlo al pueblo Es decir, ese hombre Ahí nadie se sienta a decir lo que quiera Ahí todo el mundo tiene un guión bien hecho De lo que tiene que hablar Eso Mira, yo estoy de acuerdo con la mentira La mentira Cuba es una gran mentira Lo dije cuando me quedé en España En el año 89 Es una gran mentira Porque Vinieron 82 combatientes Con mochilas, armas, no sé cosa En el grama Y fueron a poner 82 niños En el grama Y no cabían No cabían Entonces Cuba es una gran mentira Y ese tipo también es una mentira Yo sí me siento orgulloso Claro De ser Cuba Si él no lo sigue Exactamente Un problema de Dios Sí Mira, ya están escribiendo Ya están escribiendo muchísimo Dice Irene Cruz Sí, Maca Bueno, por favor Hay muchísimas personas conectadas ya Han escrito cosas lindísimas El chat va caminando súper rápido Pero, por ejemplo Dice Irene Cruz Maca, tú tienes la razón Eso es un montaje Yemil Jiménez Es que ellos no entienden Que patria no es gobierno Viva Cuba Libre de dictadura Exactamente Así es Dice Leo Leblanche Abran las líneas Dice Yami Cuba Yo lo que creo Es que ese profesor Va a ser desaparecido Por hablar así en vivo En la televisión nacional Correcto Disculpo contigo ya Porque es que estoy adentro Ayudando a Maxi Pero para mí Bueno Que el tipo lo haya dicho O sea, el profesor Me parece Aunque sea un montaje Me parece Decente al menos Lo que para mí Es disidencia controlada Es como disidencia Sí, es como disidencia controlada O sea, yo puedo Mira la libertad de expresión Que tenemos en este país Claro Que en televisión nacional Un profesor De la universidad Puede decir Semejante cosa Pero sin embargo Como dijo Maca Si ese profesor Se sale del libreto Y va a la calle Y se para ahí En 23 y M En cualquier lugar O ahí en Centro Habana En cualquier sitio Y dice lo mismo Inmediatamente va preso Sin ninguna explicación Solo por opinar diferente Solo por pensar diferente No olvidemos que están presos Los Manuel de la Alcántara Que están presos Michael Dorbo Y que están presos Un grupo de cubanos dignos Que han manifestado Su pensar ¿Cuántos años? A tu padre lo condenaron A 20 años Solo por escribir Y pensar diferente Entonces para mi Es un montaje De disidencia controlada O sea No nos permitimos hasta aquí Jan Tú dices que Este señor Ok Disidencia controlada Este señor habló demasiado Ese mismo señor Como tú dices No, no, no Este señor Como tú dices Sale a cualquier parte De la D De Cuba Y solamente dice Libertad Y va preso Y ahí habló demasiado Es un montaje Es un montaje Pero bueno A lo que me refiero Ojo Como parte del montaje A ese actor Digamos A este profesor Que le tocó ser ese actor Por lo menos Le tocó un personaje decente Es a lo que me refiero Sí, claro Le tocó un personaje decente Le tocó el personaje Del galán Y no del villano Un personaje Imagínate que ese profesor Se hubiera parado Y hubiera dicho Orgullo de ser cubano Y los que se van Los que son unos Escoria, gusano Le hubiera tocado el piano Y hoy no estaríamos hablando de esto Le tocó el Por eso yo Por eso yo Me siento súper orgulloso Y Maxi tiene ahí Una foto La voy a poner Please Please Maxi Dame una cajita para acá Hay la foto Mira Dice Voy a volar Dijo el gusano Todos se rieron Excepto las mariposas Me siento súper orgulloso De que me llamen gusano Porque hoy soy libre Soy una mariposa Así mismo Así es Soy una mariposa Dice mira Eres un mariposo Un gran mariposo Yo también Vivo mariposo Por acá Teresa Adela Matos Avila Todos nos sentimos Orgullosamente cubanos Y yo estoy absolutamente De acuerdo contigo Con Maga Exacto Yo sí Nunca en mi vida Se me ocurriría negar Que nací en Cuba En un país Donde nunca Fui libre Además Desgraciadamente Alexis Hernández dice ¿A quién van a engañar? Patria y vida Viva Cuba libre Exactamente Viva Cuba libre Yaumara Pérez Eso es una patraña más Eso es un producto dirigido Exactamente Exactamente Así es Yo quiero No es que me haga Más suspicaz Que nadie Ni cosa por el estilo Pero no será Que el puesto a dedo Quiere dar un golpe De efecto Y de pronto decir Cuba libre Vamos a votar Y todo el mundo De verdad Ahora me puse a pensar El puesto a dedo No tiene nada que ver Con los viejos Que hicieron aquella cosa El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo Exacto Por eso está ahí Ese puesto a dedo Y mi worker en Orlando Pero además Ese puesto a dedo No debe mandar Ni en su casa Para cerrar esto Yo no creo en nada Absolutamente en nada De lo que dicen En ese país Y menos Esos gobernantes En esa mesa retonta Nuevamente pido libertad Para todos los presos políticos Antes y después Del 11 de julio Libertad para Cuba Que es lo que se merece Así es Así es Vamos a dedicar Un pedacito de alto A los cubanos ¿Vale? Vale Ahora la percusión Vale Esa brosura Y ahora Ahora sí Lo que hay que pegárselo Lo que hay que pegárselo A veces Ya me están hablando Espérate No me robaron La percusión esa No esta Esta Soy el punto cubano Que en la manigua vivía Cuando el manguín se batía Con el machete en la mano Con el machete en la mano Tiene un monstruo Con el machete en la mano Soberano Llanado Y por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, y yo le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Y por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, y le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 Pero recién ni aquí tú te vas a prender las letras. Tú sabes que ella ahí tiene que armar un tropelaje con la linda. Yo estoy orgullosa de conocer a tantos cubanos maravillosos. Exactamente. Bueno, antes de que ya está llegando Charlie, Charlie Sa está llegando ya, déjenme recomendarles algo. Y como ven, no me quito. Es peor así porque el kitipón no está en nada. Estoy muy feliz, muy feliz de haber encontrado esta óptica, Vision World Optical, que está en la calle 8 y la 73 avenida. Señores, ahí usted tiene la variedad de espejuelos que quiera, no solo de ver... ¡Ay, ahí llegó! No solo de ver, sino gafas de sol. Mis gafas, por ejemplo, yo también las tengo que graduar porque no veo nada. Y agarran todos los seguros, Medicaid, Medicare, seguros privados. Tiene diversa gama de precios en los espejuelos que tú decidas. Las doctoras que miden la vista, yo estoy feliz, me siento como que tengo 20, 20 ahora mismo. Y te la recomiendo profundamente. Ahí tienen el número, déjame ver si lo puedo ver por aquí. 305-265-7778. Vision World. Y espérense que llegó Charlie Sa. ¡Buenas noches! ¡Buenvenido! ¡Buenas noches! Esa flor ya no retombe ya. Tiene muerto el corazón. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! Esto es un lujazo tener en la Casa de Maca a Charlie Sa. ¡Muchas gracias! El lujo es para mí, el poder hacer parte en esta noche de este momento tan bonito, de este momento tan bello, me siento como en casa. Gracias. Me acuerdo mucho de cuando era un niño y en mi tierra, en mi barrio, se celebraban ese tipo de verbenas y todo empezaba por casa. Era algo así, la diferencia era que en esa época no había internet, ni había nada. La descarga en la casa. Sí, pero qué rico, qué rico que me hayas invitado. No, gracias a ti por venir, es un lujazo para nosotros que puedas estar acá. Eres muy querido en Latinoamérica. Nuestro director técnico es argentino, es argentino y me dice que te aman en Argentina. Bueno, sí, yo súper agradecido. Por medio de la música que he hecho durante tanto tiempo, he tenido el privilegio de poder ser muy bien recibido, no solamente en mi tierra, Colombia, sino que desde Chile. Estuvimos participando en dos festivales de Viña del Mar, que son uno de los escenarios y las plataformas más grandes del mundo. De allí logramos trascender a Argentina, estuvimos en Perú, Centroamérica, Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá. Y de allí, bueno, se imaginan, Puerto Rico, Dominicana, me cuentan mucho que por Cuba también. Sí, muchísimo. Mi música se echó muchísimo y todas estas cosas que les cuento hacen parte de las bendiciones que Dios trae a la vida de los que le somos fiel, ¿no? De los que no solamente creemos en Dios, sino que creemos a Dios. Entonces yo creo que desde antes de conocer un poquitito de palabra y de tener una comunión con Dios, caminaba por fe. Siempre creí en lo que Dios me había dado como talento y empecé a ver las cosas que no son como si ya fuesen. A creer, aunque no lo estuviera viendo. Y eso es parte de lo que he vivido en mis 25 años de carrera. Es parte del regalo que Dios me ha dado durante todo este tiempo, nada más por caminar por fe. Para atreverme a meter mi pie dentro del agua y las aguas se abrieron. ¡Qué bonito! Tú naciste en Colombia, Giraldo, tu familia siempre te apoyó, tu mamá, tienen una familia muy unida. Pasaste por el grupo Nietzsche, pasaste por muchos grupos. Poyacán también. Y luego de tener varios momentos en tu vida, tuviste un encuentro con Dios y surge Charly Sa. Porque Charly Sa se llama Carlos Alberto Sánchez. Bendito. ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿están bien dateados aquí? Sí, sí. Bien impresionados. Si nos puedes contar un poquito cómo fue esa vida antes de ser Charly Sa como solista. Bueno, fueron tantas las cosas por las que tuve que atravesar, fueron tantos los desiertos que tuve que enfrentar. Pero definitivamente, yo siempre lo digo y no quiero ahondar en esto ni aburrir con el tema, pero yo siempre siento que Dios estuvo conmigo aunque no le conocía. Él siempre me cuidó y estuvo de la mano conmigo. Me fui muy joven a Cali, Cali, Colombia, en la época que estaba la guerra entre Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela. Yo era apenas un niño de 16, 17 años y me fui soñando que iba a hacer muchas cosas de mi vida. Me encontré con muchas piedras de tropiezo, mucha gente que me invitó y me dijo, bueno, vas para allá y yo te abro las puertas de mi casa y ya te puedes quedar el tiempo que necesites. Y cuando llegué no apareció nadie. Me tocó irme a dormir a los estudios de Nietzsche, del maestro Jairo Varela, en una habitación muy pequeñita. Yo creo que era un poco, como una habitación súper pequeña, en donde realmente había como unos 14, 16 o 18 muchachos durmiendo en muchos camarotes. Y en esa época se corrían muchos riesgos, empezando por la guerra que había entre Cali y Medellín de Pablo y de los Orejuela. Realmente era muy difícil salir en las noches porque había tiroteos y demás. Y aparte de eso, pues estaba muy fuerte el tema de la droga. Entonces, mucha de la gente que hacía parte del gremio estaban o en drogas o estaban en pleitos. Entonces, para mí fue muy difícil, pero finalmente logré vencer, logré conquistar muchas cosas de las que me propuse. Me fui con una meta y con una visión. Logramos llegar a ser parte de la agrupación del maestro Jairo Varela, grabé un álbum. De ahí me fui e hice un álbum con Guayacán Orquesta, que es como la banda rival de Nietzsche siempre. Y después de un proceso muy difícil por el que atravesé, porque ya había hecho todo lo que tenía que hacer, debía como 10 meses de renta, como 6 meses, debía la cuota de un carro que tenía, ya como 6 meses. Y recibió una llamada por parte de mi mami. Mi mamá me llama y me dice que qué estaba haciendo. Y le digo, no, estoy bien. Y me dijo, no me mientas, pues yo sé que estás mal. Una madre, nunca miente. Y entonces me dijo que se iba para la iglesia, que se iba a reunir con algunos miembros de la iglesia, incluido el pastor, que se iban a poner a orar por mí, a interceder por mí a la medianoche. Y eso hicieron. A la medianoche se fueron, oraron, intercedieron por mí en oración. Pero necesito que usted también esté ahí orando en Cali donde se encuentra, porque si no, la tiene conmigo. Y me puse a orar y fue algo maravilloso lo que sentí. Y escaló frío, se me achinó la piel. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, no sé por qué lloraba, pero lloré mucho. Y me quedé dormido como a la una y media, dos de la mañana, en medio de mi oración, de mi arrepentimiento, y muchas cosas que pasaron en ese momento por mi vida. Y a las ocho de la mañana recibió una llamada desde la capital, Bogotá, Colombia. El señor Jorge Ramírez, quien fue el gestor y creador de hacerle este homenaje a un grande del Ecuador, me llama y me dice, tenemos la idea de hacer un disco en tiempo de bolero, música romántica, de hace muchos años. Y yo pensaba en ti, ocho de la mañana, fueron seis horas después de haber pactado con Dios. El señor me premia y me da la oportunidad de poder hacer este bello álbum llamado Sentimientos, que ya ustedes conocen la historia. Qué bonito, porque además es una historia de fe, de superación, de saber que la familia siempre es lo más importante porque está ahí. Han pasado, muchas personas pueden pasar también por situaciones quizás como esta o no, pero salir y decir, ¿saben qué? Estoy dispuesto a otra oportunidad y además del gran talento que tienes. Gracias. Que ha cautivado muchas generaciones. Gracias, muchas gracias. La verdad, yo me siento muy feliz, muy orgulloso. Yo ya tengo 25 años de carrera como solista. No me hagan cuenta, por favor. Porque aunque soy cara de niño, no soy tan niño, pero no, me siento muy feliz porque hemos logrado impactar muchas vidas. La vida de mucha gente adulta, la vida de mucha gente joven, la vida de mucha gente adolescente, y hemos logrado unir a muchas generaciones por medio de mi música. Y yo creo que esa es parte de la tarea o del trabajo que Dios me mandó a hacer, ¿no? Y creo que hasta el momento lo hemos hecho bien, a donde hemos ido, hemos dado testimonio, hemos hecho púlpitos, lugares como los aeropuertos o los escenarios que he visitado, o los teatros en donde me he presentado, televisión. Este lugar maravilloso que es tu casa. Gracias. Entonces, siempre trato de traer a Dios a colación y de hacerlo parte y el principal en mi vida, ¿no? El protagonista más importante de mi vida, y no me canso de hacerlo, porque es el Señor quien me ha dado la oportunidad de impactar tantas vidas y de poder hacer parte de la gente, de ocupar un lugar especial en el corazón de todos los que me conocen. Eso para mí es maravilloso. Y me mantengo siempre así porque Dios está conmigo. Exactamente. Charlie, por supuesto, hay muchas personas escribiendo muchos mensajes de que es mi cantante preferido, que es Lujazo. Es mi mamá, es mi mamá. No, no es su mamá. Mercedes y muchísima gente. Oh, qué bonito. Entonces, pero también están diciendo, pero algo tendrá que cantar de esas cosas. Oh, bonito, claro. Algo, a algo. Claro que sí. Mira, lo primero es que tengo muchos años de no presentarme aquí en la Florida, en Miami. Tengo cerca de cuatro años de no venir en plan de concierto y me siento muy feliz y muy contento porque voy a tener la oportunidad de ofrecer un concierto ahora el 11 de febrero. Que voy a estar presentando aquí en Pembroke Pines, en la ciudad de Pembroke Pines. Sí. ¿Yo lo dije bien? Sí. Ahí está. Sí. Que yo para el inglés. Voy a estar en el Charles Dodge Theater, en el City Center de Pembroke Pines. Y voy a estar ofreciendo un show. Mire, mire lo que voy a hacer. Voy a estar haciendo música en tiempo de vals, en tiempo de bolero, en tiempo de bachata, en tiempo de cumbia. ¡Wow! Con la pollera colorada, que usted ya la conoce. ¡Claro! Y voy a hacerle un homenaje a uno de mis salseros favoritos, porque ustedes saben que yo me inicié en la salsa. Entonces, voy a hacerle un homenaje para ese día, de una hora de show, van a ser más o menos dos horas y media de concierto, a Frankie Ruiz. ¡Wow! Es uno de mis cantantes favoritos. Entonces, ahorita les voy a regalar... ¿Tienen un micrófono por ahí? Voy a regalarles un pedacito de una canción. Ey, ey. Tenemos ahí un poquito de... Ey, sí, es la cosa. De algo que dice... Besándome en la boca, me dijiste... Solo la muerte podrá alejarnos... Y fue tan hondo el beso que me diste... Que a mi cariño lo encadenó... ¿Qué culpas tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto si fue tu boca quien me enseñó? ¡Qué lindo, por favor! ¡Lujazo! Pero, lujazo, lujazo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que me da mucha alegría el poder compartir con ustedes un poquito, un pedacito de lo que Dios me ha regalado. Y créanme que yo en casa, en casa no escucho música, en casa no canto. Pero cuando me encuentro rodeado de personas tan maravillosas como lo son ustedes, cuando me encuentro recibiendo ese tipo de amor y ese tipo de energía, porque eso es espiritual y la gente no lo entiende, ¿me entiendes? El tema es espiritual y el amor se transmite no solamente por medio de acciones o de palabras, sino también por medio del espíritu. Y el Señor nos enseña que el amor trasciende por medio del espíritu. Y hay que aprender a leer ese tipo de cosas que en el ambiente se reciben. Y aquí siento muy bien, me siento amado. Muchas gracias. Me siento muy bien recibido y sé que mucha de la gente que está allá en casa también están emanando cosas, solo cosas bonitas a mi vida y les agradezco por tanto amor. Muchas gracias. Mira, hay muchísimas personas conectadas y dice Osiris P, sus canciones merizan la piel. Muchas personas poniéndote bravo, aplausos, amén. Ojalá se quedara toda la noche. Ricardo, por aquí dice uno, como diría mi mamá, es un monstruo. Programa de lujo, como acostumbra la Casa de Maca. Gracias. Dice Mirza Calcines, como me gusta Charlie Sa, me encanta. En Cuba no faltaba su música en mi casa. En Noche de Descarga, vivo aquí en Miami. O sea, qué lindo canta, qué lindo canta. Todo el mundo está disfrutándolo. No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar. Confiesa cobarde que esa era una deuda que tarde o temprano habría que cobrar. ¿Se la saben? Me imagino que sí. Esa era mi novia que tanto quería y una tarde ingenua te la presenté. Sentiste envidia al verla tan linda como siendo pobre. Yo la conquisté desde aquel instante. A espaldas cobarde, como tenías plata. Y el resto, para el 11 de febrero. ¡Bravo! Mira, vamos a recordarle a todas las personas que están conectadas, dónde pueden ir el 11 de febrero a disfrutar de Charlie Sa. Bueno, el 11 me voy a estar presentando en Pembroke Pines, ahí en el Charles Dodge Theater. Vamos a estar ofreciendo un concierto maravilloso, en donde vamos a hacer de esta noche una noche mágica, una noche especial. Vamos a vivir un carrusel de emociones, en donde vamos a estar paseándonos por los boleros más bellos que he podido hacer durante mi carrera. Los vals, que no van de faltar. Vamos a hacer bachata también. Tuve la oportunidad de hacer un álbum precioso de la mano del maestro Sergio George, en tiempo de bachata. Vamos a hacer cumbia. Y por supuesto, como les comenté, vamos a hacer un show al final de más o menos una hora, 50 minutos una hora en homenaje a un grande como lo de Frankie Ruiz. Que para mí, la salsa, la salsa para mí es vida, la salsa para mí es pasión. Me levanta el ánimo y cuando estoy así, como con el ánimo, con el ánimo un poquito caído, entonces me dedico a escuchar salsa y a cantar de pronto cosas como estas que dicen. Y si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan carra, algo tiene que me amparar Es mejor que tu mentira, que me llenaba de gira y nada más De verdad, que maravilla, que maravilla Dice María Paula, su voz es inconfundible y maravillosa Qué bonito Dice, donde tú estés se vuelve mágico, eres un ángel cantando Amén, qué bonito Su voz es inconfundible Qué bonito Dice, qué lujazo tener a Yeliza, tengo sus primeros CDs Mi hijo me los enviaba a Cuba y era todo un deleite Los ponía hasta el cansancio Qué bonito No, 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 no ¿Dónde pueden escuchar tu música, plataformas? En Spotify pueden encontrar mi música Hemos grabado más de 150 canciones Hay muchas que de pronto nunca tuve la oportunidad de comercializar A nivel de la industria, pero decidí subirlas a la plataforma Para que la gente tenga la oportunidad de escuchar melodías que nunca comercialicé Físicamente Que lo estoy hablando por mi edad, ¿me entiendes? Porque te ves muy bien Mira, estás igualito Igualito De verdad De verdad que sí ¿Cuál es el problema de la edad, Chávez? Dime ¿Cuál es el problema de la edad? No, ese no es Ese no es ¿Tienes un problema con la edad? No, 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 ese no es Oye, problema con la edad tengo yo Oye, yo te veo a ti más activo que a mí mismo Desde que llegué, desde que llegué te he visto gozando, haciendo coros, opinando, participando Y ya le pido yo a Dios la oportunidad de verme así Con esa edad Con esa edad Y esa última fue con cariño A ver, voy a decirle edad Dímelo 7, 6 ¡Wow! Vaya No, cumplo 7, 6 ¿76? Ahorita Ahorita A las 5 y 4 de la mañana Del año 47 ¿Cuántos no quisieran Poder llegar así, activos? Y eso es un privilegio A veces uno no No tiene en cuenta ese tipo de regalos que Dios te hace ¿Cuánta gente no ha podido ni siquiera llegar a los 76? ¿O cuánta gente no está llena de dinero? Sin poder disfrutar a sus 76 O sea que eso es un regalo maravilloso que Dios nos da ¿No? Y yo sé que todo eso también viene de lo bien que has vivido De lo bien que has recibido en tu vida Y de hacer solo cosas buenas Porque eso genera ese tipo de bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De verdad es Sí Gracias por lo que toca también Son hermanos Son hermanos Oh, qué bonito ¿Es tu tío? Mi tío es mi mamá Oh, ok Somos hermanos Pero yo soy la menor ¿Y esos lentes de contacto ¿Dónde los compraste? Ah, mi tío es mi mamá y papá ¿Dónde fue mi mamá y papá? Dios mío, santo, bendito Maca, ¿y tú dónde los dejaste? Se los di a mi hijo Es mi hijo de tres años Sí Con esos ojazos de la abuela Qué belleza, Dios mío Charly, bueno Nuevamente recordar que el 11 de febrero Pueden disfrutar de un concierto en vivo Dos horas Con toda la música de Charly Sá Con música muy variada Ahí vamos a poner nuevamente la información Para que usted le da un screenshot Y no se pierda Por favor Este 11 de febrero Ahí vamos a ver Toda la información Y usted dale un screenshot Y disfrute Ahí está Eso ya debe estar lleno en breve Amén Seguro Ya debe estar Amén Que así sea Sí La verdad es que cuando yo a veces le digo Adiós en medio de mi oración Cuando tengo de pronto un reto O algo Por lo que tenga que cumplir o hacer Y yo le digo al Señor Yo solo no lo puedo hacer Yo necesito definitivamente de ti De tu presencia De tu amor Y de tu favor Hoy les digo a ustedes Que esto no se puede hacer solo Si ustedes No va a pasar nada Por más que Que tenga grandes planes Para poderme Lucir en esa noche Si ustedes no están Nada va a pasar Así le digo yo a Dios Así que Hoy les invito a que me acompañen A que puedan disfrutar conmigo De una noche mágica Y especial De una noche en donde Nos vamos a A ver nuevamente las caras Y vamos a A ir en busca De nuevas experiencias Porque hoy en día Estamos tratando de vender Experiencias por medio de la música Y yo soy uno de los que Lucha y trabaja para eso Para poder llevar un mensaje Por medio de mi música Y para poder Llevarle alegría A la familia Entonces Claro que sí Permítame poder hacerlo Ya saben que El 11 de febrero No se pueden perder A un Cantante En mayúscula Cantante Con esa Que la voz Está Intacta Amén Intacta Así es que Hay que ir para allá Oye cuando hagas el concierto Puedes regresar Y contar como te fue Si me invitan Yo vengo Claro que sí Claro que sí Siempre Vamos incluso hasta Traer imágenes Dale claro De lo que va a pasar En esa noche Para que la gente También pueda Disfrutar un poquitito De lo que De lo que va a ser Este 11 de febrero Y vienen por ahí sorpresas No me puedo No me puedo desbordar En lo que vamos a hacer Porque yo sé que este año Va a ser un año De grandes cambios Va a ser un año De 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 muchas sorpresas Dios Dios nos va a sorprender A todos A todos Simplemente tenemos que Disponer el corazón Para que Dios Entre y haga una obra Perfecta Es solamente Disponer el corazón Y la gente no lo entiende Dios no pide nada a cambio Simplemente que Dispongas tu corazón Para que Él entre Y haga las cosas nuevas Entonces déjense Sorprender por Dios Soltemos las armas Derrumbemos muros Y tratemos de De Permitir que Dios Venga a la vida nuestra Y Y Dios nos sorprende Porque Yo siempre he dicho Que los planes de Dios Son mejores que los nuestros Aunque planeemos Un mundo de cosas Si no lo hacemos parte De De nuestras vidas Jamás Vamos a conseguirlo Y si lo conseguimos Vamos a desgastarnos De más Y vamos a perder Muchas cosas De medio De esa tarea Entonces Lo mejor es eso Yo sé que Dios Nos va a sorprender En este año Y yo particularmente Me estoy preparando Para eso Voy a hacer Algo muy bello Ahora vivimos aquí En la Florida Hace más de Cinco años Y Les voy a dejar saber Te lo prometo Por favor Los tickets En Ticketmaster Ahí los pueden conseguir Sí 11 de febrero En Pembrook Pembrook Sí Pembrook Por piedad Yo te lo pido Odíame Sin medida Ni clemencia Y odio Quiero más Que indiferencia Porque el rencor Hiere menos Que el olvido Si odiame Por piedad Yo te lo pido Y odiame Sin medida Ni clemencia Ni clemencia Y odio Quiero más Que indiferencia Porque el rencor Hiere menos Que el olvido Si tú me odias Quedaré Yo convencido Ay De que me amaste Mujer Con insistencia Ay Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo Se odia Lo querido Si pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo Se odia Y para el 11 de febrero Un chiste Un chiste Un chiste Bravo Un chiste De Fragrance Light Para que siempre Estés iluminado Oh me no te va a encantar Eso Si Oh my god Es 100% orgánica Fragrance Light Fragrance Light Ileana González Ahí está el número 786-650-6768 Son unos cubanos emprendedores ¿Cómo se llama ella? Se llama Ileana González Ileana González Ileana González De Fragrance Light Oh my god Esto está divino Esto está riquísimo Es muy rico Bueno Yo voy a hacer Uno más De esos clientes Ay que bien Cosa más rica Ahí está la tarjeta Ahí lo tienes Todo Es espectacular Y también Corsillas de Neya Crafting Está Esto para ti Oh Oh my god Mira esto Ya tengo Una de mis Va a ser una de mis Tazas preferidas Para poderme tomar Mi café en las mañanas El café colombiano Aunque en Cuba También se ha conseguido Buen café Pero no Que maravilla Que lindo detalle Muchas gracias Que bonito Muchas gracias Que bello Muchas gracias Muchas gracias a ti Porfa Me acuerdan el marcador Escoge un lugar De la pared Y escribe Lo que quieras Lo que hayas sentido Lo que quieras Vamos a hacerlo aquí Si puede Mira Si quieres Acá Ok Hay un espacio Dios mío Ha sido un lujazo Señores Por favor Por favor Un lujazo En lo que Charlie Sa Va escribiendo Tengo también Que recomendarles A unos amigos Nuestros Una familia La familia De Here You Travel Colombiano También Ahí está Here You Travel Con Here You Travel Usted puede llamar Y se puede ir con nosotros A toda la casa de Maca Para Punta Cana Con Here You Travel Ahí está el número 786-387-0000 Llama ahora Y reserva Para que te vayas Con todos nosotros Para Punta Cana Con Here You Travel Que preparen a la majuana Ja, ja, ja Yo me llevo Tú me traes Con Here You Travel Tú me llevas Tú me traes Y Yo Travel Y Yo Travel Tú me llevas Tú me traes Yo me voy con Here You Travel Yo me voy a Guarantan Yo me voy con Coralita Con Alejandro Me voy pa'l mar Palla, palla Y Yo Travel Y Yo Travel Tú me llevas Tú me traes Y Yo Travel Y Yo Travel Tú me llevas Tú me traes Muchas gracias Oye, Gisela no va a hacer la foto Mira, vamos a leer un momentico Mi querida Maca Gracias siempre Gracias a ti Mil veces Y las puertas de esta casa Siempre están abiertas para ti Están las personas escribiendo Por favor Que regrese Amor Ten en cuenta lo que dicen Las puertas de esta casa Siempre van a estar abiertas Para mí Para mí Para tu familia Para tu familia Para tu esposa Para tus hijos No me pelees tanto Porque me vengo una noche de esta A ver a ti Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Ha sido un honor inmenso Muchas gracias Vamos a hacernos una foto Gracias Muchas gracias Y que Dios te bendiga Esa garganta Por siempre Amén Vamos a hacernos una foto Estamos en fin Ya está llegando Alejandro Díaz Así que usted Comparta Sí, sí, sí Gracias 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 Ven, tío Ven, tío Vale, tío Ahora, por favor, hermano Está muy dormido mi hijo Como siempre Como siempre No está dormido mi Está roncando papá Está roncando Ya la voy Tres, dos ¡Eh! Muchas gracias Gracias Muchas gracias Es cierto Es decir, le bendiga a ti Igualmente Muchas gracias Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Increíble Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacernos Vaya, querido ¡Eh! ¡Qué gracias! Gracias Gracias Los regalos Dios les bendiga A todos Gracias por todo Gracias por este momento Mira ¿Hay mis regalos? El 11 de febrero A disfrutar De este conciertazo Mágico En Pembrook Pines Con Charlie Sa Los tickets Están en la venta En Ticketmaster Así que Dios les bendiga A los penos No me van bien Gracias Muchas gracias Y muchas bendiciones Vamos a tener que hacer Otro Para que entre Todo el que Vaya Así va a ser El más pequeño ¡Qué pase! El doctor Nubile está aquí Más pequeño Es más pequeño ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, el 11 de febrero Ah, sí Solamente especializado Por el día de mi cumpleaños Oye, ¿tu cumpleaños? Pero ¿por qué tú no dices eso? El 11 de febrero Ah El 11 de febrero No, mañana no me saque usted la muela Aunque me muera de dolor Doctor, doctor Doctor, mañana no me saque usted la muela ¿Por qué? Aunque me muera de dolor ¿Quién te lo dijo, Ramón? Sí Melodico Adela Ay, yo, ay, yo Melodico Adela Melodico Maca Coralita Melodice cualquiera Melodico Adela Oye que el doctor Después saca la muela Y después Te la pones Toda nueva Melodico Adela Melodico Adela Mira Oye Melodico Adela Oye Tiene tremenda muela Tremenda ventadura Tremenda gozadera Ahora Pelito se puede reír Que antes estaba en candela En candela En candela Pero Ah Melodico Adela Que el doctor Te la pones buena Melodico Adela Melodico Adela El doctor Luis Te espera ¡Ey! ¡Ey! Hoy estamos estrenando en Maca Sonrisa Nueva Sí Porque Obviamente Hoy por la mañana Vieron que no querían Pero Hoy Coralita Estrenando su Diseño de sonrisa ¡Ey! ¡Ey! Estrenando su diseño ¿Cómo te sientes? Muy lindo ¿Te sientes bien? ¡Divina! Esa adaptación Sí, estoy en eso Se puestó Bastante bien Pero Hoy por la mañana No te preocupes Hoy por la noche Yo te cojo en vivo Pero venimos con cosas buenas Este año Venimos con cosas buenas Porque ya yo tengo La muela Que me faltaba finalmente Que llevaba años La muela Audiense La pelicota Y Y Giancarlos También estuvo hoy En Sunset Smile Creation De aquí De Kendall Ya Carlos Tenía puesto Los aparatos A ver Por ahí ¡Ey! Que pasa mucho El problema es que muchas personas vienen de nuestros países Con un trabajo autodoncia Con los aparatos Con los hierritos Como le dicen Y muchas veces aquí no lo quieren atender No lo quieren terminar El procedimiento Y hay que tomar la determinación de Quitárselo y empezar de nuevo Claro En ese caso Cuando le quitan los hierritos Hay que pulir Hay que hacer una buena limpieza Y en el caso de él Eso fue lo que hicimos hoy No tomó Yo creo que en 5 minutos Super bien Él hay que decirlo a los cubanos Estaba apendejado Esto va a doler Esto fue una más Tac, 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 tac 5 minutos Toma Y después le pulimos su diente Le hicimos su limpieza Y ahora lo que hay que empezar nuevamente El tratamiento Para hacerlo completo Y hacerlo bien Con los Invisalign Se pueden hacer Los Invisalign Nosotros hacemos un Invisalign Y si es un caso Muy extremo Que en el caso Es bien fácil Lo que vamos a hacer Es un caso muy extremo Tratamos entonces De mandarlo A mi ortodoncista Trabajamos con el doctor Pedro Alquiza De excelente ortodoncista Y él es el que hace Los trabajos extremos De ortodoncista En este caso Pero como Invisalign Yo trato de Literalmente arreglar Casi el 90% De los casos de ortodoncista Pues ya sabes Espectacular Y muchas gracias No, gracias Sinceramente Se fue todo bastante bien Después de todo Tú no revisé No, tú no le citó Pampa ni nada Se fue bastante bien Después Doctor Estaba viendo En todas las redes sociales Ajá No me pongas Acá Ustedes se están regalando Por favor Que estamos regalando Bueno Este año Venimos Con todas las promociones Y todos los especiales El año pasado Que es La primera consulta Gratis Si vienes fuera Al estado Te estamos regalando De una a tres noches Un hotel Y le sumé a eso Que también Le vamos a dar El pasaje Para que venga Para que venga No solamente Una a tres noches Sino también Estamos incluyendo El pasaje Si te vas a hacer Un tratamiento Así sea Un diseño Sonrisa Implantes Cualquier tratamiento Que vayas a financiar Así sea De Orlando De Tampa O fuera del estado Anteriormente De una a tres noches Un hotel Pero a eso En el año 2023 Me dio la locura De sumarle El pasaje también Tu mujer Aprobó Que te dieran La locura Después cuando De la casa Fue otra cosa Eso lo inventé Yo en el momento Y aparte de eso Tenemos también Que si me traes Tu evaluación De otro dentista Que no te hayas sentido Conforme con el precio Que fue mi caro Nosotros en la oficina Te vamos a rebajar El precio Para que te puedas Sentir cómodo Y hacerte Tu trabajo dental Que es lo más importante Aparte de eso También tenemos 24 meses Sin interés Cero De financiamiento Tenemos siete compañías De financiamiento ¿Qué más? En estos momentos Tenemos Dos mil quinientos De descuento Si te quieres hacer Un tratamiento De implantes Que eso Es muy bueno Para las personas Pero Tenemos una rifa Para el 14 de febrero Cuéntame La rifa es Que Desde hoy Hasta el 13 de febrero Si Financias Un diseño De sonrisa completo Te vas a poder ganar Vas a entrar Una rifa automáticamente En un bombo Como nosotros le decimos Vamos a poner El numerito Como hicimos aquí A ponerle En el bombo Y el 14 El 14 de febrero Vamos a sacar Un ganador Que se va a ganar Un viaje a las vegas Hotel incluido Pasaje incluido Un fin de semana Y con una pareja Es una pareja Dos personas Completamente gratis Si te ganas eso Ahora lo único Que tienes que hacer Es financiar un diseño De sonrisa O hacer algo Con un diseño De sonrisa Y vas a entrar Automáticamente A una rifa Van a ir lo mismo En la oficina De Kender O la de Hayeli Yo creo que es una buena rifa Para que las personas Muy buenas Dos personas pueden ir Puede ser tu pareja Puede ser los mansions Pero va a ser pasaje Hotel Un fin de semana Dos personas Genial Doctor Tenemos ahora mismo Más de mil personas conectadas Las personas que llamen De parte de la Casa de Maca Reciben un 20% De descuento Todas las personas Que llamen Por la Casa de Maca Al 305-595-5555 Van a recibir un 20% De descuento Y a hoy mismo Hice también Otro cambio En la oficina Que todas las personas Que se van a hacer Trabajo de implante Aparte de los 2.500 dólares Les voy a aumentar 1.500 dólares más Para que se puedan hacer Su tratamiento Muchas personas Ven el diseño De sonrisa Como una manera De lucir estéticamente bonito Para personas Que no tienen dinero Exactamente En ese caso O tienen que necesitar No, yo he visto No he visto fotos Felito Felito Califique ¿Quedó bien? No, no Felito Tenía bien Felito Felito Con los dientes que tenía Yo tengo ganas Debeso en la boca Felito Qué lindo ¿Usted cree que yo Tengo remedio aquí? Ahí hay remedio Y yo te he estado Mirando varias veces Y yo tengo Diento ¿Cómo leito? Me ponga así No, a mí No Hay remedio Hay remedio Gracias Pero en el caso Felito Felito le faltaban dientes Pero por los dientes Que tenían Era dientes clave Para poder hacer un diseño Sorriso Con sus propios dientes Pero hay personas Que no tienen dientes ninguno Hay personas que sufren De diabetes Que sufren De estar fumando Toda una vida Y hay que sacar los dientes Y lo estoy viendo Más seguido Muchos pacientes Que vienen a la oficina Y no tienen remedio Pero en ese caso Que lo que hacemos Se lo mando directamente A mi esposa Que es la periodista La cirujana Ella lo evalúa Y ve si tiene Un diagnóstico Para poderle Por lo menos Poner cuatro implantes Arriba Cuatro implantes Abajo Y hacer una dentadura Fija Algo donillado Que solamente Lo pueda sacar yo Una vez al año Para limpiarlo Y por ese medio Muchas personas Se están beneficiando Le estamos descontando Casi cuatro mil dólares De tratamiento Y como le digo yo Le da un estilo de vida Completamente diferente A la persona No tiene que estar Quitándose la dentadura Poniéndola un vasito Todas las noches Limpiándola Es algo frío Que se puede Puedes comer de todo No tiene que preocuparse Nunca por su dentadura Obviamente hay que ver Si tiene hueso Hay que tener una buena evaluación Pero por eso La evaluación es completamente Gracias en la oficina Muchas personas Que tienen ese problema Y quieren lucir Un diseño de sonrisa Si te detiene Eso es una manera de hacer Bueno mira En el chat dice Yo existo Se ven muy naturales Los dientes de Coralita Perdón Es un trabajo Del doctor Lublin Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Por invitarme al programa Y podemos ir a Las Vegas De todas maneras No pero si habla con ellos Vamos a hablar todos Las Vegas Claro Es complicado Es complicado Muchas gracias 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 Muchas gracias Por el trabajo que haces Gracias Nos vemos el 26 Y el 11 de febrero Acuérdese que es el Concierto de Charly También Claudia Y Alexi Valdés Tiene su show Pero también es mi cumpleaños Acuérdese Hay que felicitarlo Hay que felicitarlo Hay que felicitarlo Hay que felicitarlo Sí Gracias ¡Gracias! 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 Se lo dejo lindo Es parejito Y se lo dijo Maca Me lo dijo Adela Me lo dijo Maca Gracias Ciérrame la puerta No, estoy bien Estoy bien Mira Si tú estás buscando Soluciones tecnológicas Cámaras de seguridad De alta resolución Para tu casa Para tu negocio ¿Sabes quiénes son Tu solución? Ahí está 365techsecurity.com El lunes Vamos a reunirnos Con ellos Porque queremos Poner las cámaras Acá En la casa Ustedes saben Que todas las compañías Que nosotros ofrecemos Acá Siempre usamos Sus servicios Porque son 100% Recomendadas Así que Si quieres poner Tus cámaras De seguridad Y que tengas Accesos remotos Desde cualquier parte Desde tu teléfono Ahí está 365techsecurity.com Ofrecen también Accesos Para sus puertas Usando métodos Como Las tarjetas FOPS Huellas dactilares Aperturas remotas Desde la distancia Desde donde quiera Que estés Para clientes Que tienen negocios Si estás buscando Un IT solution Como Data Backup Impresiones E-mails Todo lo que quieras Un sistema De telefonía IP Ellos son Tu solución Porque además Si te vas De tu puesto De trabajo Pero Quieres llevarte Ese número En tu teléfono Para estar en tu casa Y contestar Como si estuvieras En tu oficina Ellos también Tienen la solución Y si buscan Mejorar tu internet En tu casa O en tu negocio También Ahí está Puedes llamarlo Ahí están Los números 786209 5097 Y también puedes Visitar 365techsecurity.com Ellos tienen Todas las soluciones Tecnológicas Que tú buscas Yo voy a empezar Poniendo las cámaras De mi casa Sobre todo afuera Aquí tenemos solución Para todo Tenemos solución Están pasados Con la tecnología Pasados Tenemos solución Para todo Tenemos solución Para las personas Que están Aquí de caída Con la doctora Con la doctora Daisy Ese no es tu caso Que no es mi caso La doctora Daisy De South Florida Preventive Care Señores Te pone Listo Para que tú puedas Tener días felices Para que puedas Tener ánimo Con esos suelos De vitaminas Y minerales Con la terapia De ozono Que tiene No solo En vena Que te pone El ozono En vena Eso te Imagínate Eso te Oxigena Toda tu sangre También También Lo pone En las articulaciones Que tiene mucho dolor Giselle No tienes que ir Otra vez O no te Te dolias Recuerden que las hormonas Bioidénticas Además los ponen Excitables Exactamente Exactamente Las hormonas bioidénticas De la doctora Daisy Te ponen excitables También También tiene La terapia de hormonas Ella Yo siempre lo digo Ella Eso La terapia de hormonas No Me hace falta La terapia de hormonas A ti Te hace falta Un montón de cosas A ti Por hacerte Cuando lleven No te pongas bravo A ti Por hacerte falta Te hace falta La mano mía Te hace falta Hasta una cámara De seguridad contigo Todo el tipo Para ver Que es lo que está pasando Contigo Pues ya saben Si de verdad Si de verdad Quieres Somos tu guardia El super orejitas Me hace falta de hormonas Porque Que vieron tío Es buena Vamos Que uno Tú sabes A mi tío Le hace falta Muchas cosas Pero Para acotejar Su cuarto Su guardia Ahí están Royal Blinds Para que ponga Para que ponga Para que ponga unas Buenas cortinas Yo tengo las blackouts Tengo las zebra shades En toda la casa Usted puede poner Las verticales Horizontales Motorizadas La que tú quieras Solamente tienes que llamar A Royal Blinds Una familia Muy muy recomendada Trabajan muy serio Hacen un excelente trabajo Tienen 20% de descuento Si dices que lo viste Acá en la casa de Maca Acaban de hacerle un trabajo A unas personas Muy cercanas a mi Y me encantó Les voy a hacer fotos Hacen un excelente trabajo De verdad Royal Blinds Julio Que tienen una sorpresa Para los seguidores De la casa de Maca Tienen que venir por acá Pero Julio es penoso Sí Entonces vamos a poner Ayané Julio es penoso Pero hace buen trabajo Exacto Y como habla Cuando está Pero no puede con las cámaras No puede con las cámaras Ahí está Royal Blinds Tiene los dos números Para llamar Y tiene el 20% De descuento Si le dices Que lo viste acá En la casa de Maca Y como siempre Te vamos a invitar A que visites Grace Angala Boutique De donde salen Todas estas cosas Mira mi sala Ahorita Es una cosa hermosa Y mi pulove Y el mío Y las tres Y el mío En fin Grace Angala Boutique Ya Les vamos a confirmar Cuanto está lista La página web Que ya está Ya está casi casi Además de los lives Que hacen por Instagram Van a tener la página web Donde van a ver Todo lo que tienen Y por ahí Pueden comprar También Los accesorios También Accesorios Carteras También Tienen zapatos Que no es el fuerte De Grace Angala Pero es muy lindo Pero cuando traen Lo que traen Es belleza Así es que Los accesorios Preciosos Todo lo que tiene Wilma ahí Es una maravilla Ahí está El número 786-627637 Pero tienes que visitar Su Instagram Para que te enteres En los lives Cada vez que llega Ropa Nueva Y en eso Estamos ya Ya Este fin de semana Llega nuevo Con Grace Angala Tú te pones lo que quieras Tú te ves tan bonita Como cualquiera Como cualquiera Solo como ella Que se viste así Con Grace Angala Grace Angala Caballero Tremenda belleza Coralita María Carla Mire para esa Y para la otra Que esa es la mía Con Grace Angala Tremendas carabillas Ay de anhelifito Yo te veo tan linda Tan hermosa Con Grace Angala Estás de pin, pin Píntame la coquetica Yo te digo Pa' que veas mi santa Que yo te repito Grace Angala Caballero A mí me encanta Gente, tío Y ahora vienen pa' nosotros Este año diferente También pa' los hombres Que me lo dijeron Caballero Yo no quiero Grace Angala Grace Angala Tremenda talla Que tiene Grace Angala Que lindo todo se ve Grace Angala La vida tan bella como es Grace Angala Que bella que mira Grace Angala Se desopera de tal Grace Angala Oye Grisel, mira Grace Angala Que, 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 que Que, que Que, que Grace Angala Oh, oh Grace Angala Que lindo va Grace Angala Que linda es Grace Angala Todito bonito se ve Con Grace Angala Comparta porque ya Alejandrito estaba Literalmente Parqueando Ya, ya, ya Se estaba bajando Ya, ya Entonces Yo les digo algo Cualquier tema de Inmigración Bancarrota Ahí está la abogada Dalila Santos Todo este tema Ahora para poder Patrocinar Algún familiar Algún amigo Llame a la doctora 305-563-8155 Lo que conversó El programa del martes Fue buenísimo Porque aclaró Muchísimas dudas Dio muchísima información Y recuerden Que ella va a estar Regalando Hacerles el trámite Por escrito Ella se los va a hacer Sin cobrarle A una familia Que esté Y que vea La Casa de Maca Y escriba En el chat De YouTube Patrocinador Dalila Santos Ella va a regalar Todo ese trámite legal Te lo va a armar Para que no haya Ningún Pero ninguna Cosita que falte Ahí está Alejandro 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 mami ten cuidado acá sí tengo que tratar estos niños ten cuidado que alejandristo ven por acá por donde ven por acá mi amor siéntate aquí mi amor Oye, Ramoncito, que sabroso mi consorte, como tenemos que hacer anécdotas aquí a estos piñes, hay muchas anécdotas, mi ojitrina y pangalagia, mi ojito, mi chaval, que boladito, me cortí, me cortí, me cortí, no jodas, mi fresita, me cortí, solo que te salieron unas caninas aquí, es una íntima lo que tengo en la cabeza, que bolada, mira, de la última vez que nos vimos cuando andabas con Kassim, el coño, el caballo, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, la foto tuya, el animal, el animal, Mira que fuimos al programa y tu tenías a pellizca, pero tú y pudo todo eso, no? No, 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 Ah, este, como era aquí el programa, muy nervioso, en arañazo, en arañazo, no, 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 pero después aquí en el patio nos reunimos, que metimos una desca que estaba bárbaro aquí, Estaba bárbaro, ¿te acuerdas? él iba rezando en el bote en el medio pero para ganarse a la niña y él iba a ganarse coño ocurrido que tú estés en este espacio le van a correr para arriba gracias Ale te quiero mucho siempre luchando aunque la gente tenga su punto de vista por las desgracias y las casualidades de la vida pero tú de chamaquito desde que estabas en la piñata ahí hablando de los deditos tú siempre estabas ahí luchando luchando siempre oye mira tú me recogías en la casa nos vemos para el estadio para el latino con el difunto Humberto con el difunto Humberto porque este chama es fanático de la pelota fanático de la pelota el sábado yo pensé que te iba a ver ¿tú sabes quién escribió ahorita? ¿quién es chama? el hijo de Humberto 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 nosotros jugábamos a jugar juntos Humberto y yo Humberto está conectado un beso mi hermano creo que está conectado pero ahorita escribió y puso el alejo ¿tú crees que tienes después? sí, sí, seguro ahorita escribió en el chama si estás conectado el chama es Humberto mi socio nosotros jugábamos a jugar juntos yo jugaba siempre Humberto Humberto, ¿cierto? este pero una vez no una vez no sé que tú te enteras también en el latino te apareciste en el latino claro te vi por la televisión y me te fui a buscar ya tú estando aquí en la morumba te fui a buscar me fui a buscar llegué por atrás y te dije oye ¿qué tú haces aquí? y ahí te apareciste te quiero pues yo estaba mi hermanito el sábado me empatré con Tavares y con Riquito Díaz aquí es un juegueto me llamó Aguado y te acuerdas es Ferreiro el que este Ferreiro claro Aguado que es uno de los localizadores de ese evento me llamó pero yo estaba entre nada más bueno, mira la gorra que me regalaron pero ahí estaba el hijo de Barca y todo pero el hijo de Barca está en un tortana claro eso tiene nafta eso tiene nafta ahí está ahorita mira ese es mi nieto ese es el papi te vi ahorita te vi ahorita ahí en el video cuando recibiste al abuelo mira mi hija Tatiana Díaz esa es mi hija dice hola soy Tatiana la hija de Alejandrito gracias Yarny Maca por invitar a mi papá su programa yo escribía siempre con Tatiana siempre escribía con Tatiana oye no le de mucho crédito a la cámara que se va a robar el espectáculo nunca se queda bien me explotan me mandan a bailar ¿cómo que explotan? pero ¿cómo que te explotan? no hay tubo y me mandan a que debuten pero ¿cómo en el tubo o con esa figura? coño Ramoncito carajo Alejandrito ¿quieres tomar algo? no, no café, café ah mira mami un café me toca me toca me toca acuérdate que tú somos el mismo somos fósforo de la misma casa hay muchas personas en el chat escribiendo que rico verlo como rico que están preguntando que rico verte y que rico estás están preguntando como rico aquí no queda ni red tu humedad están preguntando están preguntando tu edad y que dijo taliana Díaz que se mide ya te dije que saludó que Dios le haga gracias está aquí claro sí es la ayuda de Casino mira están escribiendo tantas cosas bonitas desde el principio Alejandro cuando la gente sabía que llegabas Alina V dice un actor de cuando era niña cuántas aventuras y series que disfrutamos con Alejandro Díaz Mercedes Rodríguez dice hoy mismo estábamos hablando de él con Héctor Trastuá que lo hagan que lo hagan que lo hagan que lo hagan eran los enanos y habían cuatro enanos juntos y Alberto Casanova eran los niños los enanos Julio Alberto Casanova este Héctor Héctor Trastuá y Julio Alberto Casanova y Emilio del Valle y yo no, no tú eres vitrina tú eres garante Alejandro ¿Quién te bautizó el muñecón? Consuelo Vidal ¿Cómo fue? porque el problema es que yo no era yo no era Julio Martínez ni era un Alain Yerón pero tenía mis cualidades yo tenía cualidades pero no una buena decimos entonces ya era mucho aquello los ojos bellos y el muñecón y los ojos bellos y el muñecón y ya estaba complejado que no sepan ya era demasiado aquello los ojos bellos y el muñecón y acuérdate que era una época difícil no es como ahora que ya por lo menos las cosas han tomado otras características muchachas y Arredondo dice Alejandro vamos a romper con el muñecón que eso se parece mucho a la pajarería y aquí no te gusta ni tocar piano y dice Arredondo vamos a pensar con el búfalo y me sonó un búfalo que opacó el muñecón y dijo bello el muñecón pero la del muñecón fue Consuelito pero lo de Bernardo fue muy grande fue lo más grande que hemos tenido en los comediantes él y Leopoldo y Leopoldo Fernández lo más grande del mundo Alejandrito bueno pero mira la hija del gordito porque había los gorditos yo tengo una con tu papá y Casín llego yo allá a la UPE y fue los hermanos a la UPE a la UPE a la UPE después de un grano para la UNEA el UPE donde era de periodismo yo no tenía que ver con eso pero bueno yo fui para Ño Velaria más de Casín mucho tiempo y Casín Alejandro me recoge ahí el UPE yo lo voy a recoger y yo iba con Yauno el gordo Yauno que el gordo Yauno está aquí claro que nunca lo he cogido para este programazo tengo que llamarlo porque esto es un programazo gracias y llego yo a buscar a Casín y estaba él y mi papá digo yo ¿qué dicen? digo yo ¿qué dicen los hermanos Porky? dice tu papá no los hitos yogis yo pienso que se va a ratificar y se va a poner bravo y dice no porque sale el impresionado de pronto no, Alejo, no los hermanos yogis los hitos yogis los yogis oye usted me extraña tiene esta criatura que cosa más linda por favor vino con la madre y mi hijo que están allá afuera pero ellos no le gustan no quieren no quieren pero que entren y se sienten bien si Alejandrito no sé ven acá a mí ven él va a llamar la boca él va a llamar no, no, no no pero mira se sientan se sientan no, yo no no quieren no, no Alejandro Alejandrito mira que Alejandro hizo cosas cuando niño pero no, no le gusta Alejandrito tú eres de Zamora de Mariana de tu mano de a pie de verdad como se dice vulgarmente mi padre se dice el palo cagado hay tres actores papas y tres actores de ahí uno era Julio Prieto que tuvo mucho tiempo en el buscón con José Antonio y con y con ¿cómo se llama este? este este Aramideca Aramideca era de buscón ¿de buscón? Julio Prieto y que el otro día lo entrevistaste él no dijo que era el palo cagado él él tiene él tiene su aire su aire que es un buen actor este Carlos Cruz Carlos Cruz pero él dijo sí, él lo dijo no, no dijo el palo Marianao dijo Zamora Zamora pero Zamora es muy grande Carlos Cruz Carlos Cruz es de palo cagado Carlos besitos te quiero ven ven pa' mí ven pa' mí ven pa' mí ven pa' mí conmigo ah contigo no, no tranquilo Alejandrito dice preciosa tenemos muchas personas conectadas muchos mensajes lindos para ti que volar que volar o lo mismo gente escribiendo yo quiero que tú sepas que tú tienes aquí dos personalidades aparte de la muñacona tú no te acuerdas el primer programa que hicimos tú y yo juntos muchachos pero si yo se lo estaba contando María Gala el día y noche aquel en el camión sí, que me querías y tú te estabas contada que te querías me querías me querías me querías me querías porque ella ella era ella era la cojúmba la cojú Albertico Puyol y quién era el otro era el otro eran dos delincuentes no me acuerdo y te pusieron a pedir botella en la carretera sí, sí y yo vengo pidiendo pidiendo yo vengo manejando en camión para que tú pides botella para que yo me llatara las pupilas la botellera y y ellos y ellos y ellos montaban y estaban atrás y cuando tú estabas en el tranquilo conmigo me llevan un ataque pero tú no te acuerdas que tú estabas tan cortada eran tus primeras cosas se lo estaba diciendo María Gala eran tus primeras cositas entonces tú estabas cortada y iba a irte y yo vamos a ver y yo tú ya niño con este tipo de tirarme arriba de él y tenía que tirar y formar lo tuyo que era el nation de octavo ¿no? ese sí no, esos son los ingenios un trabajoy aquí, un digno mira, mira que cosa más bonita pero Alejandro tú fuiste conmigo tan pero el problema ¿cómo se llamaba aquel tri? porque tú estabas trancada de la orilla como el chaco así trancadita ahí y yo, oye yo decía niña tienes que tirarte arriba de mí y hay que fumar tu desorden porque tú tú ven a mí no, ay perdón no, él quiere estar aquí él quiere estar al lado de la rubia entonces hace así y ella está pero entonces quien es director yo creo que era no era Ponce no, no era Ponce ni Germán Navarro bueno, eso no más pues yo sé él es el primero el director de cine también no, no yo nunca porque yo me mandaba el esposo de Ana Viña sí bueno ¿qué pasó con Ana Viña? pero vi una tri que era el apellido era de Cristo algo eso algo una triña muy bonita más nunca yo la vi de Risco algo eso ay, dame del Risco te digo oye, me mira niña Alejandro es tremendo amigo Alejandro tiene píntela arriba puede quitarme a la blusa no sé hasta en eso y me ayudaste muchísimo yo te ayudé si no lo hacemos en programa y aparte de eso mi niña eso en aquel momento se cogió buen billete ¿ustedes quitaste la blusa? no, no, no no, no no, no ella lo que se tira se siente en el timón a formar su espectáculo y a la de vino dando tiempo para que al ventico y al don que no vas a cuento que es el otro actor atacarme porque ese camión venía cargado bueno, diga ¿cómo se porta nuestra preciosa mamá tuya? Alejandro tú también linda bien Alejandro cuéntame ¿cómo tú comenzaste en la televisión? tú comenzaste está dando muela pero el café no me entra lo que está haciendo lo que está haciendo Alejandro antes de seguir ven acá y eso lo tiene a Rafaelito Valera que hoy perdón perdón azúcar sí, sí, sí azúcar antes de seguir estas son cosas que pasan en vivo voy a contestarle en vivo a Carlos Cruz hola Carlos Cruz estás en vivo y en speaker ¿estás llamando? mira escúchanos por la llamada de la telefona Carlos 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 yo soy un metal coño mira baja la transmisión en vivo escúchanos por la llamada yo soy un metal ¿qué qué? ¿lo da rumbo? yo soy un metal ¿qué tú eres qué? no está él ¿qué dice? él no está hay otra gente la que está ahí tú me ha casado y con quinque tú me ha casado y con quinque ¡ah! tú me ha casado yo mía tú me ha casado y con quinque ya me oí sí, te escuchamos pero que hable Carlos Cruz ahora claro, Carlos Cruz ¿estás lindo? dice mi yunga ¿por qué la habla? ¿cómo tú estás mi hermanito? sí, claro habla Carlito vi al tío el otro día me dijo oye me dijo tu tío oye Carlito me dijo tu tío que lo vi el otro día que yo fui por allá a casa de Raúl Greña y me dijo oye me di la verdad a Carlito que se acuerde que está aquí en la primera ahora le echamos el timón a la alba ¿cómo? a ver a ver orden en esta situación habla Carlos ¿estoy hablando yo? sí suelta suelta cambio 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 sí, te escuchamos no, no mira 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 porque te lo digo yo porque te tengo problema en este video dime Carlos es el palo cagado ¿qué? es el palo cagado no se escucha bien vamos a seguir a ver bueno mira hay también otra persona que quiere hablar contigo ¿cómo sales tú? ¿de palo cagado? espérate mi sobrita espérate espérate pero si tú me das en la tacita con la tacita y el dedo levantado mira se me salió la vela se me salió la vela no aparece entonces ahí está mira mira que ha rompido ve ve claro ahí viril viril Alejandro ¿cómo llegas tú a la televisión? Ale ¿cómo llegas tú a la televisión? bueno yo nunca vi en la televisión ¿cómo fue? yo llegué al arte a la cultura eso ¿cómo fue? yo yo tuve la suerte de ser una persona de bajo costo en ese sentido de no vayan a haber tenido esa familiaridad de artistas y vayan porque acuérdate yo nací cuando en el 59 yo tengo nueve años yo nací en el 48 dos años más joven que el tío ¿un año? no empiecen a afajarse no empiecen a afajarse ahora por éxito no 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 yo no lo pasé porque yo la mano esto es esto con mi niña entonces yo empiezo a trabajar en la universidad de La Habana de gastronomia ok por costa de la vida muy chamacón el viejo falleció el padre mi papá y tuve que tengo un tío que trabajaba que murió aquí en los Estados Unidos hace poco Pepe este tío político no hermano de mi hermana y de mi mamá hermano de un cuñado de mi mamá pero muy buen hombre muy buena persona trabajaba en la universidad y así ahí frente al estadio Marrero el abrante el estadio de la universidad de la abrante donde estaba donde estaba la 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 escuela de arquitectura ahí mismo estaba frente al calito donde baja la 27 y ahí hay todos te pongo ese ejemplo porque están trabajando en la cafetería esa este admirando hay muchos ejercicios allí y había un actor de final del río de tu tierra pero de cabaña no de no, no, no Luis Alberto si se ven no ven hoy eso fue antes el amigo oye esto mira ese era de ahí de final del río pero antes de a la palma porque ese pueblo que está ahí no me acuerdo hay muchas atletas de ahí mucha gente de ahí buena como para los numeros esa gente en el Socarra vaya onda ah Socarra después del cuadro Socarra vaya onda pico gracias en serio con permiso todo algo por no ser ustedes son parte brillante de este programa bueno y que diremos nosotros de conocerte a ti no, pues bueno pero bueno ya yo estaba hecho usted antes bueno entonces muchacha Rossocarra vivía tenía una casa ahí en la quinta de los molinos que está en Carlos III y él criaba chivo criaba chivo conejo y me dijo oye ella estaba bien como yo me amaba oye Alejandrito mira me hace falta que tú me muertes la recortería de pan ni las cosas que yo la voy a buscar más tarde y yo hice buena amistad con Socarra y almirante antes de ir para la beca antes de su proceso que hubo este iba a hacer mucho ejercicio almirante quemaba mucho y hago buena amistad con almirante pero yo siempre estaba cantando y cantando y siempre despachaba cantando y tenía una clase de simpatía el carajo tienes no en aquel momento ahora no ahora ya lo que quería era la humanidad en aquel momento no había nada muchacha y almirante empieza a meter pervichito en el cuerpo ¿cuánto tú vas aquí? pero uno siempre se gilia unos artistas señores este blanco se la pago porque esta fijación conmigo pero yo no yo no había concientizado de que yo tenía mucho carisma para las personas que querían ayudarte y que veían en uno lo que tú no veías que había posibilidades de otras cosas y entonces mira Alejandrito hace falta que el primer chance que tú tengas trate de contactar con nosotros porque hay muchos programas de aventuras y cosas tú puedes participar yo cantaba perfectamente pero nunca quise quemar después si la quemé en la brigada artística Fernando Fernández al cabo de los años yo con él con Amenún que me dio clase de cantor entonces muchachas Amirante me meten el bichito en el cuerpo entonces surgen unas aventuras que se llamó Espartaco Espartaco Tony Delgado entró una pila de actores Rodolfito Jiménez difunto varios más pero cuando empieza Espartaco Amirante cayó en la beca por el proceso que hubo ¿entienden lo que es la beca? Sí No voy a decir a nadie en el lado No cayó el detalle la murumbita aquella entonces un día me encuentro yo con Socarra y Socarra tú sabes que me enteré de esta vuelta que está este y esto que no Alejandro la otra opción es yo tengo buena guara con Silvano soy amigo Silvano pero cuando Amirante dice por aquí propone una gente Silvano se tira en David y te apuntala como la van a viejo fíjate le caso la pelea a Amirante allá en la beca y voy a verlo allá a Guanajay yo no no Alejandro fíjate eso contarte que tú seas artista yo voy a ver a Silvano y a los otros días voy a que se hacía en el cast ahí en Mazón en P23 porque la aventura surgió por ahí Silvano estaba medio trancado de su origen porque no había forma en nadie como había venido el explote de Amirante de Junito Martínez para el negro no daba con pie con bola como el protagonista nadie quería ser el Espartaco nadie aparte Espartaco era un tipo como Amirante en ese momento y es cuando coge a Luis Alberto García padre y es el que hace Espartaco pero haciendo el cast ahí en P23 yo me he parecido un Almirante en esta Silvano este amigo mío es graduado allá en Camagüello en Santiago de Cuba de actuación y tiene tremendas condiciones y yo Almirante me paró en la esquina pero cuando Silvano me ve que Silvano es a Pih y Blanco y en la calle del piquete de los piquetes que ven acá Blanco tú yo te voy a hacer un par de preguntas pero dime la verdad porque Almirante es un zorrón Almirante y me dice dale pues a puntar mira vamos a hablar de claro lo mío entra de aquí para venderle a la pija y venderle a tu quiero ponerme para esto bueno y me abrió la puerta muchacha y hasta ahí hasta ahí después después surgió la gran amistad con Marco Miranda y surgió la gran amistad con con otros directores más y a ti Silvio Soto conmigo yo tremenda tremenda de afanidad tremenda amistad y ahí empecé y ahí empecé supe entonces Teler Reverde con Jesús Cabrera y me llevan para allá para Santiago y allá fue donde la botella del parque allá fue donde la botella del parque ahí llegó Gilí Carlos Gilí que era un tipo muy carismático y tenía era un actor con condiciones porque en ese momento no había nadie ni Espíritu Martínez ni Fresnegro nadie ni Espíritu Martínez fue también allá sí pero acuérdate que tú también estabas pero me estoy refiriendo a los viejos pero en ese momento tú eres un viejo yo me pude ver pegado a ti pero tú eres un chamacón también y yo dije esto es lo que va a tumbar la primera riva que me cae ¿Ustedes trabajaron juntos? ¿Cómo que no? tengo una anécdota con él dos tengo dos muy buenas tira tira muchacha bueno ya terminamos ¿Cómo empecé por el éxito? sí bueno ahí empecé con Jesús Callao y ahí vine para acá para la Habana y empecé a hacer muchas cosas como por ejemplo hice con Juan Pilar una parte de aventuras hice con Marco Miranda un empiezo en la fachada con Marco Miranda hice un Santa Camila de la Habana Vieja con ya y el personaje de Pilar y con Marco Miranda y por ahí para allá y una novela que hizo él que yo hacía marido de Natalia Herrera ¿te podrás imaginar? y Fidel Pérez Michel marido de eran un par de chulitos Fidel era chulito Fidel Pérez Michel era chulito de ¿cómo se llama esta mulata? Haceme no Haceme con lo que estaba en el zoológico también no estaba en el zoológico oye este muchacho este hace así este hace así no de Fidelito era marido de chulito de ¿cómo se llama aquella mulata que hizo la mamá de las dos cosas? de las dos cosas pues Luisa María Luisa María la mamá no la mamá la mamá de María Luisa y ya sabía y ya sabía sí Fidelito hacía el chulito y ya sabía y yo de Natalia Herrera Natalia Herrera tú no la conoces mejor que era una actriz muy sí claro eso de la época de los dos y por lo menos y ahí empecé con esa novela que se llamaba El Biti todavía me encontré una persona aquí una gente aquí en Miami yo estaba parado en casa del hijo mío y me dijo hey mira El Biti y me quedé así Dios mío compadre pero que era el Biti compadre me acuerdo de ti lo hacía pero tú de la chamacón porque eso hace años y se acordó de El Biti y así muchos horizontes y muchas novelas y muchas aventuras y muchos de noche de noche ya fue el noveno ni estamos para atrás mamá ya con la parienta con la con la con la con la con la con la y ahí empecé en el arte ahí 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 pero me ayudaron mucho ese Marco Miranda conmigo fue Estelar Sirio Soto Jesús Cabrera y cuál anécdota tiene con Ramoncito trabajando hay varias dale dale tenemos no pero todas son positivas y doleras tenemos más de mil 400 personas conectadas mil 400 personas hay muchas personas venga acá para mí ok voy a a ver por acá qué te parece miércoles dice dice Reni Rosales señores qué cubanazo ese hombre es una enciclopedia de dicharachos dice Ernesto Truque dile a Alejandro que Ernesto el chapista vecino de Katy a su sobrina de Zamora le mandó a salir ¿qué te parece? el rastrero creo no sé no sé el chapista de mi sobrina Katia Ernesto como yo no Carudar Hernández dice él visitaba a los vecinos ay esto camina rápido a los vecinos míos del frente o sea él dice eso Katia Carudar Hernández te manda saludos te manda saludos Luis Mario Herrera un abrazo de Remedio Villaclara un saludo Alejandro Luis Mario de San Remedio son gente que se conectan mira bueno pero yo no lo conozco parece que no parece que no te tengo una sorpresa ¿cuál de ellas? de alguien que te quiere mucho y que tiene muchísimas anécdotas contigo y es Alexis Valdés a la abajo a la abajo tenía que ser negro con suerte tenía que ser negro es eso mismo espérate ponte por acá para que las personas escuchen dime Ranger estaba contando ya María Carla que nos quedamos con las ganas de hacer que fue un momento que a día droga caíamos presos salía la otra es preferible no hacer la otra porque ya estaba preso media mano era una obra fantástica de Silvano Suá que había ganado el premio Carte a las Américas y me acuerdo que bueno iba a ser mi primer protagonista en el teatro yo tenía una ilusión del carajo y me acuerdo que bueno me acuerdo que el personaje de Alejandrito era un personaje mascota el socio tuyo el consorte tuyo pero un personaje maravilloso que estaba yendo de cita de cine se sabía todas las frases de cine americano el personaje eso era terrible eso lo dirió Macías Eduardo Macías con Silvano Suárez y Cacín que hacía Papelle el socio mío Cacín hacía Papelle estaba Susana Pérez Susana Pérez que hacía la jevita tuya que era la banquita y tú el mulatico mío el mulatico mío y el día el día del ensayo general bajó Pedro Retería que era el director del Teatro Nacional y nos reunió yo pensé que me iba a dar un abrazo un premio algo volando como cajonga volando como cajonga oye a pensar aquello parecía que era una era un bus que a la causa increíblemente pero casual fue una cosa casual vaya y Mario Rodríguez era de premio también pero este que ha sido este personaje y es increíble porque la verdad que fue una exageración porque todo era porque el personaje casi fumaba marihuana y trajo la borba al carajo no pero que Manolo Melilla también estaba no había un piquete de gente y tú estabas despuntando como Juan que se mata Alexi tú me estabas haciendo también unas anécdotas de algo con el carro con carro bueno si yo me acuerdo yo tenía mi carro ni Peugeot pero no hable de tu otra barrilla que te dio que tuviste que que me llamar a mano verdad no te acuerdas mamita que te dio un bebé de barriga con 25 tuviste que hacer el escala en mi casa te acuerdas te acuerdas yo me acuerdo yo me acuerdo que también yo iba para tu casa por esa angustia de Cuba a buscar una pieza yo me acuerdo que iba a tu casa tú me decías chamos estate aquí a la G yo salía de mi casa rezando para el carro no se rompía llegaba ahí y de ahí salíamos por todos los almacenes de piezas esos de La Habana que tú conocías a todo el mundo a ver quién nos daba el collarín del carro pero es que no existía ahora mira ahora mira ahora el sueño la Graile ahora qué ahora qué el sueño la Graile te da cuenta que siempre siempre si Dios ayuda siempre yo descampa sí señor coño monita pero yo yo tenía un lada combi yo tenía un más carro que una agencia de carro pero fíjate lo que es la vida por eso mucha gente me trata de meterme ruido mira ahora mismo en estos momentos yo tengo un Hyundai i10 automático debido a la indisciplina que tengo yo tengo mi indisciplina de mi problema del brazo izquierdo y tengo mi carita siempre me he tenido en moto carro siempre y por eso que tenía esas buenas relaciones yo y Manolo Gómez teníamos las mejores relaciones del mundo en todas las agencias de carro y Diana Rosa por favor no te vas a salvar pero de todas formas te está diciendo algo Alexis dímelo hermano bueno en aquellos años en alguna de las bueno en esa firma situaciones que hacíamos de las aventuras y de las series y hay algo que yo sí recuerdo siempre y es que Alejandrito era como ese tipo que le caía bien a todo el mundo pero no por gusto tenía tenía una capacidad de solidaridad con la gente como desmedida eso es lo que recuerdo un tipo que estaba siempre dispuesto a ayudar yo me acuerdo que a mí me quisieron suspender en la evaluación aquel tipo que se llamaba fraga me trató de suspender y me borró del examen y mi papá cogió un encabronamiento que se lo quería matar y Alejandro se compró la bronca para él mismo y entonces a ver que mi padre y Alejandro se contaban fraga me caían arriba pero tu papá me doraba tu papá me decía a mí Alejandro el día que a ti nada más se te ocurra mi consorte escribir nada más yo te voy a un lápiz y una el día que a ti se te ocurra más escribirte que tú te levantas hasta que te acuestas tú escribes lo que tú hablas al día y conversas con la gente eso es un monólogo para Maranga para todo mundo digo no pero le digo pero fíjate Leonel el problema tú si eres un bárbaro es un monólogo y estudiar caja pero yo no el problema yo veo las cosas y soy así yo soy feliz así porque es mejor mantener una postura una buena bueno te voy a decir la verdad te voy a decir la verdad lo tuyo lo tuyo es muy es muy auténtico es muy bonito pero incluso es mejor todavía cobrado por eso ¿cómo es? pero es mejor todavía cobrado por eso coño claro mi monólogo pero ya eso es que tienes un bebé y una calidad como la que tú tienes que naciste con ese con ese bichito pero yo no yo largo pero no muerto vale muchas gracias bueno para mí un placer mi hermano que tú me has llamado a este programa y me apuntar así como la van a ir porque su presencia es grata mi compadre eres un tipo excelente eres un buen excelente compañero y siempre fue para todo el mundo un lujo tener este tengo el elenco yo te soy muy sincero yo creo que esa es mi misión en la vida ayudar a todo el mundo y ser correcto con todo el mundo pero aparte hay una cosa cierta después yo empecé muy chamaco con tu papá con todos los bárbaros estos que tenía que pegarse vea con suerte que tenía que pegar algo pues tú crees que habrá alguien habrá alguien en medio bueno y mira tu papá como pagó las consecuencias de la envía a la marijona la pajalería de la gente porque tú puro edad más hombre de persona eso no te quepa duda entonces cuando tú cuando tú caes un piquete de gente así tú tienes que ser muy ingrato muy mala persona para no ser con los demás que están empezando y que tú estás viendo en la vida bueno pues que sepas los hay no no los hay de la ley los hay de la ley no yo me imagino mi consuelo que tú en tu mundo que estás pegado por tu calidad y por tus condiciones cuánto no te piden la cabeza porque no te piden la cabeza los malos porque te envidia el mulatón pero yo digo pero mira pero tengo Alejandrito que es socio yo saco la mano para doblar conmigo el problema muchas gracias hola a mi compadre lo mejor por ti muchísimas gracias y por cierto nos vemos el sábado en el teatro trail verdad que sí yo no voy al teatro porque estoy mañana no se la pierdan cabello no se pierdan eso que se van a morir de risa nos vemos en el teatro a las 8 en el teatro trail está Lexi está Dianely estoy yo la honra maría menos mal que está Lexi y Libra con Feliz teatro nos vemos el sábado gracias nos vemos papi papi deja al niño que está de lo más feliz aquí bueno seguimos el niño se llama Alejandro dile cómo te llama papi ya me lo dijo Alejandro qué Díaz 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 qué el otro apellido es el de tu mamá es un niño de oro ya yo sé que tiene 5 años para mí ha sido una emoción de que a Lexi haya llamado bueno igual que Carlos Cruz sí ahí está Alejandro si es verdad que a ti todo el mundo te quiere es verdad eso es una realidad sí el problema es que hay una cosa cierta cuando tú cuando tú despuntas en un lugar con tanto confort tiene que ser muy ingrato muy mala persona yo he sido ayudado por todo el mundo por todo el mundo y si no he hecho más genante y he sido más complaciente en muchas cosas no ha sido por mí ha sido porque la vida también la vida también ahora mismo a mí a los 49 años me dio un infarto me tumbó la banda de baúl me tumbó el brazo me tumbó el brazo izquierdo y tú me ves y ahora después de los 70 años es que he venido confrontando problemas con una rodilla por eso que me coge el bastoncito para guillarme Alejandro hay personas también que han que han están escribiendo tenemos más de 1600 personas conectadas gente escribiéndote cosas muy bonitas personas que te quieren ¿qué fue lo pasó con el infarto cerebral? nada me subió la presión una mañana un 14 de febrero de día lo he demorado qué regalito nada me subió la presión yo porque yo nunca fui fumador yo fui fumador un cigarro con filtro así de chombao no era una cosa de chombao y nunca he sido bebedor tampoco nunca nunca pero bueno lo que estaba tiene quien te lo quite Raulita lo que estaba tiene quien te lo quite para que tú sepas pero tú siempre tienes esa energía y esas ganas y ese buen carácter que eso te ayuda muchísimo ¿cómo pudiste sobreponerte a eso? hay una cosa cierta hay una cosa cierta cuando a ti te suena un palazo de la vida que te saca de circulación claro yo fui ayudado por muchas personas yo he sido un afortunado en mis amistades en aquel momento estábamos firmando se estaba haciendo aquella novela era el año que viene yo había terminado mis escenas ya y recuerdo que al mirar iba allá al hospital militar y me sacaban el sillón de ruedas y la gente como que decía al mirante en la novela que se lo decía la más sola que le de la ministra Fernández dime algo Fernández y la gente vaya Fernández está el garretillero los enfermos les poníamos porque al mirante sabe que al mirante se trancaba el niño se ponía a serie son se ponía a serie son y al mirante me iba mucho a ver el chino joven camarona ay el chino jovencito bueno el chino hasta hoy ayer estuvimos juntos todo el tiempo por la mañana me llama te vio el otro día a ti por eso yo sabía que yo estaba bien exacto se lo estaba comentando esta gente hoy y te lo dijo a ti el chino joven fue mucho ahí todo el tiempo el chino joven el hermano Navarro este Eric Quintero el camarógrafo todo ese grupo técnico era largo conmigo ¿cómo fue el proceso de recuperación? la recuperación julio día allá en julio día en Fontanel y en el hospital militar ¿y cómo volviste después a trabajar en la televisión normalmente? porque ya después lo que sigue muerto fue el brazo este brazo nunca se recuperó como si hubiera contado tantos billetes a 20 nada pues yo hice el mismo salido de baja el mismo salido de baja pero cuando yo vi que yo podía caminar de nuevo y va el mundo es mío espérate trompetilla es que tú eres es que es increíble una persona joven porque con 40 y pico de años cuando hice eso contigo yo no tenía problema pero te vas manejando una rasta te podré imaginar pero como tú eres un ejemplo de una persona que es tan tan alegre tan vital tan positiva que tú echaste para adelante y dijiste para el demonio si mi vida pero como tú te llevas la tapa de blue así tú cuentas hasta ahí y empiezas de nuevo claro a que tú sepas digo que no puede ser como yo voy a guardar en guantes de esta altura si ahora es cuando es guardar en guantes ahora es cuando es no es verdad es Ramoncito es verdad fíjate eso tú sabes lo que pasa que tú eres un cobanazo es verdad que sí es un cobanazo bueno oye esto una vez estábamos estábamos en la manzuela en la manilla Ramoncito y fue el tope gollante no sé el tope gollante fue con Miravalle con Miravalle estábamos ahí dios mira quién llevo vitrina y mangalaca y mangalaca pero yo lo sé ahora tú te pones a pensar porque yo tuve que decir eso en la manilla no por lo tanto Miravalle como yo nos matamos de la risa porque me decía vitrina a mí porque yo iba a Medonadí en pleno campo porque este sí me ha sido en pleno campo y entonces miravalle mangalaca Alejandro de dónde tú sacas todas esas frases te estoy diciendo que no sé por qué no sé vaya es una cosa genética no sé se le ocurre mira la compota me asustó mira la compota ahora dice ahora dice soy una compota pero soy un adoro papi ahora mismo yo miro para el niño qué es lo que toman los niños compota yo miro para la belleza es un problema es un problema de comparación es muy rápido es muy rapidísimo de toda la vida se va así mira dice Tatiana Díaz él es único tu hijo tu hija él es único dice yo existo qué jodedor sí no para además es así así súper súper pila súper rápido dice dice Caridad Chavarría le gustan las torrejas y el flan quién es la quién es la que me gusta el flan y la torreja no sé es verdad a ti te gusta el flan y la torreja la torreja me encanta la torreja no lo reconoce nadie todavía no lo reconoce nadie 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 mira lo que dice Marcos Miranda está conectado el animal dice Marcos Alejandrito es el vivo ejemplo de un actor de nacimiento un gran comediante para mí fue un honor dirigirlo un abrazo fuerte sobrino ay qué le digo un primo antiel es casi un mago es un primo mío un primo mío que es mago monstruo compartimos ahí el martes hace poco estuvo Marcos por acá que fue un pronomato yo la vi la vi qué lindo dice igualito al abuelo dice Alex Hernández Alejandrito siempre ha sido un vacilón bendiciones cubanazo auténtico y natural quién es la animal Alex Hernández es un seguidor de nosotros un señor de ustedes un seguidor de nosotros que nos ve desde Fort Lord tenemos una foto familiar mira esa fue y le dice son mi dos nietos mira esa es mi hija y mira el papi con la gorra papi mírate con la gorra azul y ese es el gordito el hermanito y el ñato que dijo mi hija y el ñato y ahí el tita en estos días se robó allá qué bonito se robó en estos días mira Pedro Moya dice tremendo ser humano trabajé con él muchas veces lo tuve que llevar a Julito Díaz en el Volga 24 ¿cómo se llama? Pedro Moya Pedro Moya y te llevó a Julito Díaz en un Volga 24 bueno y por aquí dice Caridad Echevarría dile que ay papá que qué mala memoria tiene porque eso es lo que yo le hacía Caridad Echevarría Caridad Caridad fue la que dijo que te gustaba el blanco reja y el flanco y dice que tiene mala memoria porque ella era la que te la hace está escribiendo a Albertico Puyol también lo quiero mucho Albertico ese es un bárbaro ese es otro bárbaro bueno hablando de mensajes tenemos también un mensaje para ti mira para él dice hola Maca yo veo su programa siempre pero hoy el invitado es muy importante para mí por favor quisiera que lo saludaran de mi parte él me dice mi monedita de oro vivo en West Palm Beach nenita mis saludos y respeto para ustedes bendiciones ¿cómo se llama? nenita no se llama Caridad Echevarría ¿caridad? la que te hace la monedita de oro ah nenita la de Punta Brava eso fue un amor también hay ocho romances suelta 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 que tú no estás comprometida con nadie suelta nenita suelta nenita pero ¿ustedes tuvieron algo? ¿qué es como es? ¿romancito? no oye oye dice a tus hijos que no se pongan celosos claro ¿quién pensaba eso? que no se pongan nenita nenita la de Punta Brava la mía María Elena meto unas torrejas para respetar ella está viviendo aquí dice que está viviendo un huevo a mí el chico vive ahí pero imagínate tú Alejandrito hace un momentico reaccionaste a un mensaje de un amigo que estaba en YouTube pero te tenemos otra sorpresa mira para allá Alejandro mi hermano todo el cariño del mundo todo el abrazo del mundo estoy feliz de poder ser partícipe de este momentico contigo y darte la bienvenida decirte que tú eres de los grandes afectos que tengo en mi vida me siento feliz de saber que estás ahí y de ser parte de este saludo te mando un abrazo grande y estamos hablando puedes vivir convencido de que estamos hablando bienvenido a la casa de Maca bienvenido a Miami bienvenido aquí con tantos amigos de corazón un beso mi hermano uno de mis preferidos si señor que lindo Ale es que son muchas el otro día justamente estábamos hablando en el camerino en la otra mascarilla de ti Alexis haciendo cuentos de ti si porque todo el mundo se acuerda de ti pero hablo como persona no no es el arte el arte de otra lo conocen hasta los ciegos los otros no no como persona como persona que además tiene una cantidad de anécdotas pero a ti hay mucha gente que te quiere todo el mundo te quiere yo nunca he escuchado ustedes han escuchado alguna vez a alguien decir nada jamás de ti que no sea a la voz el problema es mi pinareña de que hay una cosa cierta de que cuando tú llevas tanto tiempo no es que tú seas bueno confroteándote con tanta gente buena ahora mismo tengo que no que aquí mismo vaya porque tú conoces ahora a esta chiquita a Raulita tú la conoces ahora ¿tú la conoces? a Raulita tú la conoces ahora pero el que conoció al papá de ella que ese bordo era sabroso precioso tú me entiendes la mamá bueno yo conocí a María Carla cuando tenía dos años pero bueno pero te estoy hablando el papá de ella la mamá de ella tiene que ser una clase de mala persona para no ver general las cosas del padre las cosas de la madre porque habrá alguien que habrá que estoy invitando muy duro ¿sí? para darle el papá ¿eh? pinta Raul pinta ¿tú crees que habrá alguien que tenga algo algo contra los velos contra Raul como persona? aparte porque la gente habla de Raul pero ahora hablan de Raul y la historia de Raul y todas 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 esas cosas que sucedieron pero es que yo soy amigo de Isaac Montedioca un consorte de de allá de de Ciego de Ávila allá de Morón muy es bueno es un piquete de tipo duro carito de allá de de Morón tipos ranqueados tipos sabrosos pues el que no era amigo de Raul el que no era amigo de Isaac Montedioca que fue jugador de baloncesto del equipo nacional después representante de vinos y licor en La Habana todas esas juntas de Cacín esta niña tiene que ser buena persona por la madre y por el padre porque quien no fue amigo de Ramón Belón amigo de Coralia bueno fíjate que hace ya que tiempo hace que se fueron de la iglesia de los puros ya hace años y si para el maricaño hablando de Ramón Belón me estuvieron en la esquina viendo la huella de comida como final de la vida como final de la vida y tú no te encuentras nadie que se hable más oye Ramoncito que se hace bacannonce que estoy loco porque no tiene ya tengo ya dentro cuidado saca la seduma chaval saca un poema un poema y claro eso es más dedicado a mi mujer a la puerta de mi aldea llegó tu palabra un día como un surro en la mejilla como como un golpe de agua fresca allá por el mediodía tropecé con tu mirada yo no de verdad no sabía no sé, tú sabías luego me dijiste buscate un árbol frondoso por el sábado de la izquierda lleva contigo una estera y espera la luna llena para que me vea bajar de la cresta de la luna no sé no encontré el árbol frondoso tampoco llevé la estera pero allá la luna llena me alumbró con sus estrellas mujer que lleva contigo la ternura de la noche mujer dame tu palabra mayor a cada momento dame tu música entera que no se escuche en el silencio que si no llevé la estera ni encontré el árbol frondoso te traje mi madrugada para que la subes toda y apretamos un abrazo subarnos la luna entera vale esto me lo dijeron a mi a mi hace 48 horas que te espero aunque sé que no vienes lo importante es que no dejes de esperarte porque me quedo yo sin esperanzas y tu sin nadie que te espere en la Habana Raúl Rivero como yo te amé jamás te lo podrás imaginar pues fue una hermosa forma de sentir de vivir de morir y a tu sombra seguir así yo te amé como yo te amé y en sueño no podrás imaginar pues todo el tiempo te pertenecí ilusión no sentir que no fuera por ti así es como te amé como yo te amé por poco mucho tiempo que me quedé por vivir es verbo que jamás podré volver a repetir comprendo que fue una exageración lo que yo te amé como yo te amé no creo que algún día me lo quieras entender tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti para así saber cuando yo te amé ooooh 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 mira quiero darte un mensaje de nuevamente Caridad Echeverría que dice Alejandro nenita moneta de oro Dice Alejandro ¿Tú quieres que siga diciendo cosas De ti y de mí? Mándate, mándate 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 pero con todo lo ponen el trapo Con todo lo ponen el trapo Mira por acá Dice Alejandro Un Alejandro dice lo que más me gusta de él Es la forma de hablar que tiene Y Dania Roja dice fui su vecina Hilda Capetí Capdevila dice Ay Alejandrito como me haces reír Buen programa hoy Arlene Paredes, verdad que es único Dice Jenny, nunca pensé que tuviera esa Alegre personalidad, esa enteraza Mira dice, y Dania Rojas Que antes había comentado que fue tu vecina Dice Pregúntale por qué le digo Tati ¿Cómo se llama el nombre? Y Dania Rojas Le mando un saludo Pregúntale por qué le digo Tati Oye, hay que limpiar el cabezal aquí Para toda esta gente Y si él no se acuerda Dilo que va a quedar Dilo que limpiar el cabezal Dice Albertico Cuyol Que está en el chat Dice Alejandrito Es el cubano más cubano del mundo ¿Qué clase de caballo el Albertico es? El hijo de Lino de Alberto Dice que Y Dania Rojas Es la hija del chino y Mirta ¿Liñana Rojas? Tu vecina La hija del chino Del chino y Mirta Hay que limpiar el cabezal Hay que limpiar el cabezal No, tengo el cabezal Claro Mira lo que dice Mabel López por aquí Grandioso artista Qué gusto verlo Muy ocurrente Y tan positivo Enfrentando todo Por su salud Muchas bendiciones Alejandro Saludos desde West Palm Beach Dice Están escribiendo muchísimo Tatiana Tu hija dice Nenita me lo quieres robar Nenita te está luchando Nenita baila y no se pega mucho Mira Vamos a ver un video Cuando llegó Cuando llegaste tú Cuando llegaste hace poquito Alejandrito En el aeropuerto Mira para allá Dale, dale Díos ¿Cómo es el aeropuerto? ¿Este aeropuerto ¿No te hubiera una prueba? Cuando llegaste Este aeropuerto ¿Este aeropuerto? ¿Este aeropuerto? Sí Cuéntame Porque yo estaba al centro Ahí estaba a mi abuela Esperando a un buenito ¿Y cómo ustedes tienen eso? No, no, mira No, 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 no No, 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 no Mira donde está Qué bonito Es mi papá Ese es mi papá Ese es tu papá Sí Pero cuando ustedes Cantaron eso Mabel López No, no, no Porque es No, pero eso fue ahora Fue parecido No, ustedes están Ustedes están Se están trabajando Las chicas todas ahí Otra de las ocurrencias Tuyas Y la muchacha Ahí papi, ahí papi Voy a coger Coge papi Y la muela esa niña Coge la muela esa Esa papi No podía caminar Porque venía en su sillita ¿Verdad? Porque no podía caminar Mira lo que dice Noel Álvarez Martín Recuerdo Noel Álvarez Martín Dice Recuerdo cuando Pastor Vega Llamó a Alejandro A hacer algo En las profecías de Amanda Él decía Pastor Te quiero en mi novena Aunque no Bates ni un hombro Aunque no de un mil ¿Quién dice eso? Noel Álvarez Martín ¿Pero en qué película? En las profecías de Amanda Dice que tú le decías eso Sí, pero en las profecías de Amanda Pero que esa fue Que no Que la confundimos Ya la fui mal Fue la profecía de Amanda Sí, ahí donde yo Hago representante De Pablo FG Hago representante Pero no se pudo grabar No sé por qué Yo así Entonces llegó Gerio de la Fonte Venía a Contratar a Paulito Y entonces Yo sé cómo Se le fue la musa Pactó con un tipo Tan 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 profesional Entonces le decía Pudo por lo menos Haberle sacado partido A la escena esta ¿Qué coño? Pero tú no sabes inglés Lejalo Cuando yo Cuando él se cae Yo lo vengo con el pie por abajo Y lo mato Y él Él se cae Y yo empiezo a hablar Como que entendía el inglés Y yo Pastor ¿Tú no te acuerdas De la película De No recuerdas De la película tuya De Teresa Que tú querías una escena En vendiendo cerveza En la piloto de cerveza Con Adolfo y Adorador Y yo te dije Hermosito ¿Ahora cómo te levantas? No Coño Me levanté ¿Viste? Yo no Me metiste mal No Me metiste Estoy loco Ve acá ¿Cómo tú? Perdóname Sigue la ley Pero Coño ¿Cómo tú empatas El pelo Con las canas De la ceja? ¿Cómo que el empato? Pues los coño Están iguales Pero son dos íntimas Una arriba y una baja Ay Dios mío Y entonces Bueno oye Entonces hago así Mira Pastor No te rompas la cabeza Porque tú nunca Hay ido a una piloto A tomar cerveza De entrada No sé si no has querido ir O es que decís Nada donde dejó Pero oye Esto es distinto Y diferente Entonces Adolfo y Abraó Llega en la película Nada más y nada menos Que con Esta niña que murió hace poco Con la triesta De grupo Alena Yolandita Ruiz Cuando Yolandita se puso aquella viquina En Guanagua Que yo sepa Que todo el mundo salió Hasta los pescados salieron del agua Hasta el pescado Ya que esa niña era una compota Era una compota Bueno bien compadre Entonces digo Mira Yo tenía experiencia De trabajar con Yagurador Lo máximo Cuidado Lo máximo Yo me dio Santa Camila De La Habana Vía con Yagurador Y dirigía por Simán Por Marcos Miranda Que no le llegaron a poner La tumbaron Se compran de la tumbaron La chapearon Los motivos no sabemos Ni hace falta saber Bueno bien Entonces Digo mira Yagurador Tú entras Y pides la cerveza Y le entraba Y le da la cerveza Porque lo que había escrito Lo que había escrito Yagurador Lo que había escrito Pastor Vega No tenía que ver nada Un tiro de aire Digo mira Yagurador Ven corriendo Tú vienes desesperado Vienes que llegó la pipa Y estamos viendo Las cervezas aquí en la pipa Y tú llegas Y empiezas a meter cabeza Para que yo te llegue Las dos pescas de cerveza Pero fue un malito Que yo te lo que te estoy dando Es espuma Porque abrimos mucho La pila Y formamos una clase De improvisación Yagurador Cuando yo haga así Que ya yo meto un maquillanazo Porque me sacaste de paso Tú te callas Y yo empiezo a hablar Que tú sabes O sea que yo aprendí Con arredondo Porque no era Que tú querías improvisar Más que nadie Fuera el guión Tú buscabas un gesto Y ya El que estaba dialogando contigo Cortaba Eso me costó mucho trabajo Con Blain Que no entendiera Blain decía que no Hay que dar Hay que respetar el texto Hay que dar El final Como es Digo mira Laís Eso es Pero esta es otra cosa Mi hermanito Bueno conclusión Con Y se hicimos la escena Esa con Yagurador Que fue de premio Aquello con Pastor Vega Me apuntaló Como La Habana Vieja Me sembró Y cuando fue de la profecía De Amanda Quería que yo hiciera El representante De Paulito Y cuando empezó Jerry de la Fonte A hablarle en inglés Digo yo ¿Qué coño Es mi ahora? No es americano Pero ese burlado Un salvaje Simplemente La personalidad Del carajo Digo imagínate Yo que no había salido Ni de María no Como el animal ese Alejandrito Entre tantas anécdotas Hay una En la televisión En vivo Que dijiste algo De un carro El carruaje En la maleta O que si No, no ¿Cómo fue? No, no ¿Quién te contó Quien veces? ¿Cómo fue? Ay Dios No, eso Fue un chisme Cuando los tres mosqueteros ¿Quién te contó Ese chisme? ¿Cómo fue? Carlos Gil y el pobre Agarilero Muy trabadorino Agarilero Agarilero Un tipo muy Bueno Era una Tú se lo contaste Ayán en algún momento ¿A quién? Ayán Al currito Al currito No, pero es que No se el curro este No, pero el curro El curro está dando vueltas Al lado de nosotros De que era un trompo Yo me acuerdo Que decía 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 Cacín Este chiquito Hay que tener cuidado Con lo que se habla Al lado de él Porque tiene un oído Todo se le pega Lo decía Cacín No, y yo se lo pide Ah, no se lo pide Tampoco tiene buena memoria No, pero no se lo pide No, pero no se lo pide Estaban haciendo los tres mosqueteros Ay, perdón Los tres mosqueteros Paso Creo que Giri era Altañán Sí Porque los mosqueteros Lo hicieron varias veces Un viaje lo hizo Villazón Un viaje lo hizo Carlos Gilí Y bueno, varias veces Lo hizo David Aldenay Aldenay Aquel negro Aldenay Que es una dama Porque si hay una persona Que es una dama Y un tipo respetuoso Y correcto Y buen actor Aldenay Pero aquí Bueno, bien En la aventura De los tres mosqueteros El Gilí Que era muy trancado El Olímpico Me echaba así Muy serio Me dice Soldado Coja el coche Y métalo en el baúl Entonces yo Yo lo hice inconscientemente Y no lo hice Pues para ejecutiar Yo como dijiste Tarta Tarta Sí Pero para tirar La relaja Y a la cosa Para limpiar Lo que lo compliqué Dice Gilí Tarta No, Tartañán Pero bueno Si tú estás rectificando No es el coche En el baúl Entonces Bueno, le tiraba Por los tres mosqueteros Por lamentar A Germán Navarro Pero si ven De Gilí Que era un tipo Tan Si quiere un tipo Tan medido Coge el coche Y métale en el baúl Digo Como tú dijiste Darta Darta Dice No, Darta Lo digo Entonces El coche El baúl tampoco Así que Así que El brito Se acordó de eso Sí, yo puedo Cómo tú dijiste Darta Ay, qué bueno Mira Alejandrín En esta conversación Muchas veces Has mencionado A Orlando Casino O Malanga El gran Malanga Tremendo amigo Ustedes fueron muy amigos Muy amigos Somos Aunque te cuento Somos amigos Así mismo Y ha sido Una persona muy querida También Por nosotros Alejandrín ¿Qué hoy Hoy Ahora mismo Que tú Le dirías Hablando Casino Que por qué Te fuiste tan rápido Por qué Te fuiste tan rápido Con suerte Y tú hacía falta Todavía Hacía falta Pero te lo digo Pero te lo digo Tío Pero lo digo Con la pantalla ¿Dónde es lo lindo? Mira Porque te fuiste tan rápido Bordito Y tú eres Oro 22 Era Oro 22 Tremendo amigo Y como quería Los velo Con lo lento Que era Como quería Los velo Y nosotros Oye A serio Estoy loca Porque no fui a ti El andulón Soy fanático Casi Qué clase amigo Y qué se ha hecho El hijo de él Mauricio Ah Mauricio Está bien Está bien Bueno Mauricio No salgo de padre De padre Nada Es el padre De padre Mi papi Este es tu abuelo Tu abuelo Que soy yo Un puyoto De mi nieto Mira Bueno Tú conociste a Casín bien ¿No? Sí Yo hice hija de Casín De tu sueño Mi sueño Y la niña Tú tenías una niña Cuando nos conocimos Después al cabo del tiempo Sí La niña es una hija Mi hija se hizo ya Es una mujer Tiene 26 años Se llama Alejandra Oye Como tú Oye Oye Qué lindo Y hablando de médico Fíjate Ella se parece a mí Ella se parece a mí ¿Verdad? Se parece a ti Ay qué lindo ¿Quién? ¿Quién? Vení Atrájamelo Cuando empieces a hablar El tisor Ahí está Ahí Míralo ahí Ah verdad Y quiere camarero Aquí Ahí está Automática Automática Como estamos Como estamos La bolita Eso es dedo Eso es dedo Ahí adentro El currito Mira Hablando de doctores Nosotros siempre les mencionamos Al doctor Ronohel Peñalver Que es el médico primario De muchas personas aquí Pero un médico ¿De qué especialidad? Médico general Él es el doctor de Raciel Que ya Raciel se lo adjudicó El de Maca El de muchas personas Pero todos dicen lo mismo Él es una persona Que como médico Es una maravilla Estar cerca de él Porque te trata De tú a tú Así estaba escribiendo El otro día Alexis En el chat del doctor Que él también Lo tiene como médico primario Y esas son las cosas Que importan A la hora de tú elegir un doctor Que tú sepas Que tienes una persona Que te va a ser cercana a ti Que te va a hablar claro Que sabe lo que está diciendo Así es que si tú no tienes Todavía un médico primario Puede llamar Al 954-251-1175 Y ahí tienes al doctor Ronohel Peñalver Bueno Y sigo por acá Con buenas recomendaciones Y es que si usted quiere Hacerse una buena limpieza De cutis Extensiones De pestañas Las cejas Lo que tú quieras Ahí está Danely Danely En Danny Skincare Hacen también Masajes postoperatorios Masajes reductores Lo que tú necesites Ahí está Danely En Danny Skincare 786-757-3693 Llámale Dile que la viste acá En la casa del Maca Raciel Espero que para este 14 de febrero Te decidas A ir A ver A William El de William Joyería Y te empeñe un poquito Te empeñe un poquito Con quitarlo a mover tu huella Con William Vas a encontrar Precios espectaculares Los mejores precios En joyas Los tiene Ese pereño Que a mí me cayó Como una onza de oro William Joyería Que tiene Su tienda En la calle 8 Y la 58 avenida También tienes ahí El número de teléfono Por si quieres Llamarlo Y preguntarle Lo que quieras 786-541-3203 Si quieres llamar Antes de ir Me gustaría saber Tres cosas William te va a atender De maravilla De verdad William es una persona Que ha sido un luchador Y que ha llegado A este país A echar para adelante Y William Todas las personas Que lo conocen Ya se quedan Amigos de él Para siempre William Joyería Así A ver Yo este año Me voy a gastar Voy a descar la bobería Voy a dedicárselo Todo a Dianely Hoy voy pa' William Joyería Voy pa' William Joyería Voy pa' William Joyería Voy pa' William Joyería Así Yo voy a descargar Todo lo que tenga Pa' Dianely Yo me la voy a gastar Pa' que se ponga pa' mí Y pa' allá Voy a Voy a Voy a Voy a coger Lo mejor que tenga Voy a coger Lo mejor pa' ti Voy pa' William Joyería Se acabó Lo que estaba aquí Oye William Joyería William Joyería William Joyería Cántalo todo Deja la bobería Tío Lo que pasa Es que voy a tener Que hacer hasta Dile Pa' comprar cena La demanda Como tiene Mira Seguimos Seguimos con las buenas Seguimos con las buenas Recomendaciones Y ahí está Tu teléfono Para Cuba Punto com Si quieres comprar Un teléfono desbloqueado Si quieres tener Comprar un teléfono desbloqueado Acá Como lo tiene mi mamá Con una Tarjeta prepagada Ahí está Tu teléfono Para Cuba Punto com Acá Tienen cuatro localidades Una en Kendall Hayalia Flagler Y la calle 8 Pero tú puedes comprar En tu teléfono Para Cuba Punto com Lo puedes comprar online Y los accesorios Son completamente gratis Ellos te hacen el envío Dentro de Estados Unidos Ahí está Tu teléfono Para Cuba Punto com Y si todavía no tienes Ese colchón Que te va a dar Esas noches De descanso Y de placer Yo te recomiendo Que vayas A Euroconfort Señores Si hay algo Que tenemos ¿Verdad? Les han dicho Que tener Claro Es que hay que dormir En una cama Muy cómoda Muy cómoda Los colchones Son de una calidad Espectacular Las almohadas También Que ya Maka Me metió El bichito En la cabeza Y voy a ir A buscar En almohadas Euroconfort Está en la 40 calle Y la 86 86 80 86 80 Y Bear Road Detrás De la carreta No tienes pérdida Llégate por allí Si estás pensando Y todavía no tienes claro Dónde te vas a comprar Un colchón Y mira lo que tienes De verdad Que no te vas a arrepentir Mi vida Si no es Euroconfort No Ajá Ay yo quiero Mi sabroso En mi Bonito colchón Al lado de Dianel y Brito Por eso quiero Euroconfort Yo quiero Don mi sabroso En ese rico colchón Ay al lado De Dianel y Brito Por eso quiero Euroconfort Saban pero La la Por eso quiero Euroconfort Allí me siento mejor Por eso quiero Euroconfort Yo un salto para allá Yo un salto para acá Por eso quiero Euroconfort Yo un salto para adelante Y también para atrás Por eso quiero Euroconfort Eso Mira Y sigo por acá Con las buenas recomendaciones Porque si usted quiere Hacer los taxes Ahí está La compañía Que yo le recomiendo a usted Para que hagan los taxes Porque además Es la esposa del gallito Del son Ahí está DHM Taxes and more Hacen tus taxes Además Te los hacen Electrónicos Y es una forma Segura Y rápida Para que te llegue Tu reembolso Además también Te pueden ayudar Con la apertura De LLC De corporaciones Te pueden ayudar A crecer financieramente Si lo deseas Ahí está Rolia 786-831 Ahí está 8544 DHM Taxes and more Te hacen tus taxes Te pueden abrir Una compañía Ahí está Rolia 100% Recomendado Y si quieres pasar Un 14 de febrero Divino 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 Donde mejor Que en Polinesio Llama y reserva Al 786-817-2476 Ahí recuerden Que es la casa De Alfredo Rodríguez Y de muchísimos Otros músicos Espectaculares Que desfilan por allá La comida es muy rica Ese pollo Polinesio El 14 de febrero Va a estar Alfredo Rodríguez Pero antes Esta misma semana Esta misma semana Va a estar A Mauri Gutiérrez O sea Es una maravilla Mañana viernes 20 de enero Va a estar A Mauri Gutiérrez En concierto En Polinesio Y el 21 ¿Quién está? Braulio Oye yo te digo a ti Que Que Allí en Polinesio Tienen concentrado Mucha calidad musical Y mucha calidad culinaria Ya lo sabes Si quieres un lugar Para pasar El 14 de febrero Ahí está Polinesio Y con todos Estos Conciertos Anteriores Al 14 Del de Alfredito Que van a estar Así mismo Yo sigo por acá Con buenas recomendaciones Con Vinyl Art Design Yo les quiero contar algo Si ustedes quieren Hacer impresiones Ya sea De tarjetas De pullover Para sus carros Hay muchas personas Que tienen negocios Que tienen negocios Pequeños Y no pueden pagar Una publicidad Pero si usted Hace Una publicidad En su propio carro Con Obviamente Con Vinyl Art Design Y pone toda Toda su información De su compañía Detrás de su carro Eso es una excelente promoción Para usted Ahí Si tienes el diseño Lo llevas Pero si no Ellos te lo crean También Hacen todo tipo De impresiones Todo tipo De diseños En Vinyl Art Design Si llamas Y dices Que lo viste Acá En la casa De Maca Tienes el 10% De descuento Es una buena oportunidad Para anunciar Tu negocio Para hacer Los t-shirts Que quieras Una tarjeta De presentación Un cartel Luminico Lo que tú quieres Ahí está Vinyl Art Design Y Ya sabemos Porque además Lo han visto aquí Nos han visto allí Comiendo Que si tú quieres Un lugar Para comer Una carne Espectacular O no Y si Eso es Don Domingo Don Domingo Que Don Domingo Parrillada Es la canción Don Domingo Stick House Nosotros hemos ido Muchísimas veces Y acá Nos traen Esas carnes La de Marte Estaba Que te mueres Que te mueres De rica Está en la 40 Y la 108 Avenida Recuerden que tienen Esos cortes De carne Argentina Mira Se me hace la boca Agua Te lo juro Te juro Que se me hace La boca Agua Don Domingo Con Jackie Y Carlos Que además Son espectaculares Como son los dueños De Don Domingo Y son excelentes Personas Esos divinos 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 Que siempre Nos complacen Como complacen A todas las personas Que van allí Don Domingo No lucharas No lucharás No lucharás No lucharás No tengo No tengo No tengo No tengo Eso no lo hará No tengo Eso no es Sabroso Lo Saw Mira, quiero recomendarles una compañía de decoraciones, Rocío, fue la que me hizo toda la decoración del cumpleaños de IRE, la decoración de nuestro 31 de diciembre, ahí está, A.S. Party Decorations, ahí está el número, 305-490-7918, no solo hacen decoraciones con globo, que además den muy buen gusto, me gustó mucho el trabajo de Rocío, hacen toda la papelería personalizada de todos los eventos, también hacen arreglos de flores, y hacen estaciones de pintura para los niños en un cumpleaños o algo así, te pueden hacer estaciones de pintura, ahí está, 305-490-7918, también si estás por comprar una casa, por vender tu casa, Casa Nueva Realty Corp, ahí está, Caridad y Rafael, 786-312-7682, puedes llamarlo, si quieres vender tu casa, llamas y ellos te ponen tu casa en venta así, pero si quieres comprar y no sabes qué hacer, ellos están trabajando con las nuevas construcciones en Homestead, así que es una buena opción, ahora mismo, ahí están Caridad y Rafael, 786-312-324, Casa Nueva Realty Corp. Ale, Alejandro, le voy a recomendar a Tatiana, tu hija, él es el hijo de Tatiana. No, del varón. Ah, es del varón, bueno. Vamos a recomendarle a tu hijo que lleve al niño, Alejandro. Pequeño, lo conté, ¿cómo es? A Parabajitos. Para que está él y una amiguita de él, es hija del peru y un amigo mío. Ajá, mira, ahí en Parabajitos, genial, la pasan genial, porque los niños. Pero yo quería ocultar el teléfono ese de los pequeños, los genanos, ¿cómo es? Los Parabajitos. Para, fija, viene una cosa. Yo te lo voy a dar, yo te lo voy a dar, ahí está el teléfono, pero de todas maneras, yo te lo voy a dar, porque es, exactamente, una recomendación magnífica, magnífica para los niños, para los más chiquiticos de tu casa, para que disfruten, para que jueguen entre ellos, para que hagan obras de teatro, para que tengan otro ambiente, para que lean Parabajitos. El trabajo que hace Gianni, Martín. Tengo una buena explicación, porque me quita muy rápido el teléfono. Porque hay que hacerle un screenshot. Claro, claro. Mira, también buenas recomendaciones para que tengas buen tratamiento en tu cabello. Ahí está, Olga Nicole Salón. Un buen corte de pelo, un buen cambio de look. Olga Nicole Salón, 786-317-6194. Si llamas y dices que lo viste acá en la Casa de Maca, siempre tienes descuento. Ya hay curso. Ahora, ¿hay curso? Bueno, pues ya sabes, si quieres entrar en uno de los cursos que da Olga Nicole Salón, ahí tienes para llamar, puedes ir, siempre dices que lo viste acá en la Casa de Maca y siempre tienes descuento en Olga Nicole Salón. ¡Vamos allá! Vamos, Olga Nicole Salón. ¡Vaya, vaya tío, tremendo pelo! Tú, no, tío, Kenny. Kenny es la que va a Olga Nicole. Eso sí, ya. Y maca y coralita. Oye, yo cambio, oye, yo soy... Oye, niña y con el lunes del perrito de Uribe. Ahí está. Por eso están liendo el pobrecito. No te gusta la brocha, señor. Va a darle caliente. Oye, ay, qué dijo. Mira, Alejandro, ha sido para nosotros un placer enorme que has estado aquí. Las personas que están conectadas están escribiendo tan lindo, es que muchos mensajes diciendo que eres lo máximo, que te adoran, de verdad. Muchos mensajes muy, muy, muy bonitos. Enesto Molina, por aquí dice, qué clase de programazo con ese excelente y cubanísimo actor. El hijo de Ida Gutiérrez. El hijo de Ida Gutiérrez. De Ida Gutiérrez. Claro, tienes que haberlo visto muchas veces. ¿Mulato? Sí. ¿De allá? No, pero ya que tenías el pelo no ha sido. No, pero todo el mundo, aquí todo el mundo camina con esto. Ah, yo creo que una vez lo vi aquí, ella entra con la vacuja por allá. Ella era del grupo de Villafol, y eso, el teatro, de la escuela de Luz. De Luz. Y una javaya buena persona. Sí, ella. Y aquí siempre de viejuca y eso. Mira, mira, mira. El muchacho como enorme. Mira lo que dice María Bermúdez. Es tremendo, tiene más horas de vuelo que es un piloto, como tiene que haber tenido mujeres. Bueno, yo me he bañado, pero me he... ¿Has metasado muchas veces? Dos veces. Nada más. La primera, la primera que la madera tiene en Santiago, Cuba. Me casé allá con una santiaguerra. Así que tú estás listo de espera, con suerte, ¿viste? Sí, yo estoy listo de espera. Déjame decirlo. Lo que te espera, lo que te espera a una niñita no es mucho. Mira. Ahora mismo, situación actual. No, después tuve el barroco en el segundo matrimonio. Ahora estoy como Fana María, sentado en el andén. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, 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 nada de lo que es. Ok, mira, mira. Como Fana María sentado en el andén, estoy ahí. Te voy a poner una foto para que tú escojas con quién te casarías. No. ¿Con quién estarías una noche y a quién dejarías? No. Pero espérate, hay tres mujeres y no. Sí. La primera es... Juana Bacallao. Juana Bacallao, Laura Gozo y Corina Mestre. Si tú supieras una cosa, aunque parezca que no. ¿Quién es la rubia? Laura Gozo. Es una presentadora peruana que se ha hecho popular. No, no, que va, no, 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 no sé qué. Pero, férate honesto, la gorda Corina es tan buena persona, y es tan correcta, y es tan amiga del difunto Casín, Casín la adoraba, que yo me casaría con él, vaya. ¿Y con quién pasaría una noche? ¿Con Juana Bacallao? Con Juana Bacallao, que a ti no me está el tiempo. Mira, que estaba leyendo Ernesto Molina, que dice saludos para ese gran piquete de la Casa de Maca, y saludos también para Inés, de parte de Zapatón. Ernesto, el payaso Zapatón ha sido el payaso de los tres cumpleaños directos. Ernesto, un millón de gracias por el trabajo tan lindo que haces. Fue de Lázaro Zapatón, un ramoncito. Mira, iba a leer un mensaje, míralo aquí. A ver, mamá. Monedita de Oro, que es carida, Echeverría, pero nunca sabes quién es. Monedita, acabaste con monedita. Su cumpleaños es el 3 de mayo, cumple 74 años, dice, qué cara más dura, un romance. ¿Pero quién dice eso? ¡Nenita! ¡Nenita! ¡Nenita de Bacabonda! ¡Nenita de Punta Brava! ¡Nenita, tú tuviste un romance, ¿verdad? ¡No, de Bauta! ¿Tú tuviste un romance, ¿verdad? Sí, de Bauta, 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 aquí, está aquí. Sí, está en Guelpan Beach, está en Guelpan Beach. ¡Nenita te está tirando todo! Tú tuviste un romance con Nenita. Nos quisimos y nos ajustamos, ¿cierto? ¿Nos quisimos? ¿Y una vez se ajustamos? Sí, nos ajustamos y nos estrujamos, y entonces eso es por ir para allá. No, ella tiene, ella tiene, ella es una bella persona, buena persona. Bueno, te ha escrito muchísimo. Yo tengo el mejor concepto de ella, porque es que es mío. No, ya veo, ya veo. Debería que me vea. No, ella es así. Ella es así. Eso es lo que dijo, tío. Eso es lo que dijo. Bueno, te vamos. Ok, déjame. Pero ven acá, ¿dónde está el currito? El currito ya viene para acá. ¡Ay! ¡Ay! El currito ya viene para acá. Haga la anécdota de cuando tú, cuando sí movimos de... Perdón, un momento. Espérate, tío. Por favor. Un momentico, tío. ¿Te puede utilizar? Tenemos para acá, Alejandro, esta vela, cortesía de Fraggance Light. Es una vela de madera 100% orgánica. Esta es para mi Santa Bárbara. Pero voy a arroz con leche, no por ahí le doy el trigo, porque si le madrugó, puedo pintar un arroz con leche, como blanquita. ¡Viste que rico! ¡Ah! Le damos una vela con leche, Ramoncito. Ahí está. 786-650-6768. ¡Muchas gracias! Usted puede hacer su pedido. Ahí, ahí Liana. Ahora viene... Pero nadie me ha dicho, entonces lo que hemos hablado, que tenemos un pedido hace rato. ¿Dónde está Raffelito Lagueras? ¡Felito viene los martes! ¡Felito viene los martes! ¡Margón no lo deja ver! Ese es otro personaje. ¡Eso! ¡Sí, señor! Ese es otro personaje. Y también... ¡Párate! ¡Ese es blanco! ¡No! ¡Me vas a matar por lojita! Cortesía de Neya Crafting, este aparato. ¡Mira para eso tú! ¡Esa muchacha es una alabado! ¡Mira esta foto, ve! Esta foto es de un... Creo que de un... De un... De un día y noche. No. De un sector 40. Y a esta ganó Sosí, no sé. Y ahí llevo tanto tiempo ya con esa misma. En la cara. ¿Con esa qué? A mí me vino que tengo en la cara una íntima y ya mira para esto. No, entiendo que no me lleve la bala o me la quité. ¡Oyeme! Alejandrito, de verdad. Un millón de gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a... Yo quisiera ver, yo veo aquí porque eran ustedes. Y a mí no me coge nadie. A mí no me coge nadie. A mí no me coge nadie. Alejandro, ¿te acuerdas una vez que estábamos haciendo una aventura? No recuerdo cuál. Me decimos tanto a mi consorte. Que... Sí. Que yo te cargué. En Guillermo del. ¿Qué dice? Porque tú... Porque tú... Tú eres un Guillermo del de estos tiempos. Sabía que hay en esa persona que hay en Guillermo del. No es Guillermo del que hizo Mijer Gutiérrez o... O cómo se llama. No, no. Yo soy un agente, doctor. Yo no. Pero oye esto. Yo era un soldado, yo era uno de la gente de Guillermo del. En un combate, en una bronca, me hiere. Donde yo no puedo, no puedo montarme en el caballo, no puedo avanzar. Y este socio, uno ahora que tiene esas libras, que estaba desgadido, desgadido, chiquitico. Me ha cogido el hippie y me ha puesto la mano en el pecho. Pero Alejandro, tú nada más tiene que agarrarte. Cuando yo te pongo la mano en el pecho, tú me agarras con las dos manos. Yo te meto la mano en las piernas. Digo, oye, mochito, ¿cómo es? Yo te levanto y me ha levantado y me ha puesto en el hombro. Y me escribió en el caballo. Yo tengo esa foto en mi casa. ¿Sí? Sí, para que tú sepas. Y yo, ¿cómo es este camarón tan desgadito, tan crudo? ¿De dónde pudo haberse acabado? Eso es cuando ya estaba hecho un muñecón igual que tú. Este ya ha sido un muñequito. No, no, pero cacarlo, cacarlo es pesa, ¿sabes? Es puzado antes y pesa. Bueno, pues, nada, nuevamente muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Todos los mensajes han sido súper, súper bonitos. Y para las personas que han visto Movimiento Raro, para aquí, para allá, es que tenemos una sorpresa. ¿Qué tenemos una sorpresa? Para ustedes mismos. Y la sorpresa ya está entrando. ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños, Tío! he pedido un deseo y lo vas a decir si, lo voy a decir que sigan siendo ustedes todos mis amigos ahora voy a seguir siendo el amigo de todos ustedes viste que soy un afortunado el día de tu cumpleaños dice por acá dice una voz maldita y que siga existiendo el jugo de mazana y otro deseo que siga existiendo la VX Power para que te ayude con tu físico que tanto necesitas y si usted también lo necesita ahí está 305-290-261 y puede entrar también vxpower.com mira que vale las gracias a Claudia esos cakes son una maravilla es de Claudia Pasteles Cubanos esos cakes del merengue de Cuba esos son los cakes que hacen Claudia que hacen Claudia en Instagram Claudia Pasteles Cubanos lo pueden encontrar en Instagram y pueden hacerle su pedido los cakes son deliciosos este es de dulce de leche pero es una delicia por acá tenemos estos pies este es de guayaba y queso estos pies son de Carlos ahí está este hay uno que es de de espinaca y el otro es de atún ahí está el número 305-798-7857 igual lo puedes encontrar así en el Instagram baked by Carlos estos pies este es de espinaca y el otro es de atún y como siempre claro mi amor ve a jugar ok y de probadita pastelera si mi amor de probadita pastelera estos pasteles deliciosos aquí hay de coco y hay de guayaba y queso usted puede hacer su pedido con estos pasteles deliciosos de probadita pastelera aquí está aquí todo el mundo quiere comer hasta las hormigas quieren comer saca la hormiga de ahí eso es una delicia eso es una delicia yo entiendo las hormigas espérense ok voy a déjame buscar el marcador ah bueno voy a meter el color ah sí ok bueno nada darle las gracias a ustedes y darte las gracias a ti una vez más gracias a ti por haberme dado la oportunidad de compartir contigo no porque quiero que te digas una cosa tú eres hija de dos personas que yo quiero mucho y me querían mucho porque tu papá y Raulito era sabroso muchas gracias de verdad chicos nos vemos la próxima semana gracias gracias Kiko Kiko la pesta el último gracias por haberme muchas gracias a mi amigo de tu papá que está aquí gracias gracias de Cuba son las canciones que te traigo de Cuba son mis costumbres mis arraigos de Cuba son tanta gente por el mundo de Cuba son mis besare más profundo de Cuba son mis amigos y mi infancia de Cuba son mis dolores mi nostalgia de Cuba son tanta gente por el mundo de Cuba son mis pesares más profundo de Cuba son la gente buena de Cuba son imagínate todas mis penas de Cuba son todos mis llantos de Cuba son son de Cuba son la gente buena De cubazón, coralita, todas mis venas De cubazón, todos mis llantos De cubazón, oh, 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 son mis que trantos La tierra te duele La tierra te da La patria se lleva adentro cuando más lejos están De cubazón, de cubazón, de cubazón, con sus cosas ricas, te digo yo De cubazón, oye, mira que rumba aquí se informó De cubazón, de cubazón, de cubazón, con sus dicharachos, oye, lo De cubazón, también alejantrita llegó con sus batones De cubazón, de cubazón, de cubazón, dice el que está por allá De cubazón, la fiesta se puso buena, así que echa pa' acá De cubazón, de cubazón, también te han el librito, oye De cubazón, en este día de cumpleaños, tío, yo te felicito De cubazón, de cubazón, de cubazón, mira que rumba, mi gente aquí se agregó De cubazón, de cubazón, la maca que queremos, mírala por allá. De cubazón, oye, qué rico, y para aquí para vos. De cubazón, de cubazón, de caldo y raciel. De cubazón, de cubazón, ay, ahora te regalo mi prosa y esta canción. De cubazón, oye. De cubazón. De cubazón, de cubazón, de cubazón, la tierra te duele, la tierra te da. La patria se lleva adentro, cuando más lejos está. La tierra te duele, la tierra te da. La patria se lleva adentro, cuando más lejos está. ¡Bye! ¡Felicidades, tío! ¡Gracias! ¡Felicidades, nosotros! ¡Nos vemos el martes! ¡Bye! ¡Bye! ¡Sí! ¡Amigas de la madre mía! ¡Adiós, Amanda! ¡Adiós, Amanda! ¡Gracias, Ale! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya conozco a Aguilía! ¡Nunca ha sido tan agradable venir al dentista! En Social Small Creations, nuestra primera consulta es completamente gratis. Tenemos oficina en Kendal y Hialeah y contamos con la mejor tecnología dental. Si quieres lucir una sonrisa bella, saludable y con los mejores precios de Miami, llámanos hoy. Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante. Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio. Si eres de los que sufre de insomnio, tienes dolores en la espalda, te levantas agotado, sin fuerzas, con ganas de no hacer nada. Y antes de finalizar el día sientes que ya no puedes más, Euroconfort es tu solución. Novedosos, cómodos, saludables, sensación y gravidez mientras dormimos. Todo esto y más te ofrece Euroconfort en sus colchones que incorporan lo último en la tecnología del descanso. 100% europeo, antiácaros, antibacterianos, antialérgicos. Colchones que se adaptan a tu cuerpo. Colchones de alta gama con certificados de calidad. Avalados por las universidades más presigiosas de Europa, con los mejores precios. Con la orden de tu colchón, llévate las almohadas 100% de regalo y la entrega es totalmente gratis. Visítanos en la 8680 Bird Road Miami o llama ya al 305-677-0026 y disfruta de las mejores noches de descanso con Euroconfort. Hoy tenemos una información de último momento que queremos compartir con todas las personas que siguen su plataforma y que están buscando la propiedad. Y esto quiero que lo oigan bien porque esto es único y esto no va a durar mucho tiempo y por eso queremos compartirlo de esta manera. Es como algo urgente. Fíjense, tenemos propiedades de 1.600 pies, 1.700 pies, 1.900 de nueva construcción. Es decir, terminadas para el mes de octubre, terminadas para el mes de noviembre, que se puede aplicar inmediato con un préstamo que le va a garantizar entrar solamente con el down payment. Para los primeros compradores con un 3.5%. Eso sería que pueden cerrar con 16.000 a 18.000 dólares más o menos en ese entorno. Pueden estar comprando su casa porque no va a tener gasto de cierre. Es decir, los gastos de cierre no los va a tener. Eso es un dinero que se va a ahorrar en su bolsillo totalmente y que con 16.000 a 18.000 dólares quizás pueda estar cerrando esa propiedad. Pero no solamente eso, sino que con un interés de 4.5%. Cuando los intereses están en 6.5, le vamos a garantizar un interés de 4.5%. Es decir, para todos los primeros compradores que se puedan calificar con este programa FHA pueden entrar con ese interés. Eso es único. Así que somos Casa Nueva Realty. Oigan bien. Llámenos. Somos Caridad y Rafael. 786-312-3240. 786-312-7682. Estamos en los centros de venta. Hasta los fines de semana. Pueden llamarlo con total confianza. Llámenos que le vamos a ayudar a encontrar su propiedad. Gracias. 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 Gracias.